Buenas noches, le damos la bienvenida a Cérquese a usted también. Estamos contentos de estar de vuelta con la Cata en este Chile Sustentable, en un día que está marcado por los movimientos, los movimientos sociales en las calles y también los movimientos telúricos, un temblor bastante fuerte que se sintió en la zona norte, centro y parte de la centro-sur, sobre 6 grados del día de hoy. Así es, Eduardo. Bueno, buenas noches a todos los que están ahí sintonizando con nuestro programa y con nuestro espacio, Eduardo, con esta sección Chile Sustentable, que como tú bien sabes, son 12 años trabajando en la sustentabilidad y muchos pudieran pensar que es un tema ajeno a lo que está ocurriendo hoy día y no puede ser más hermano, no puede ser más apropiado hoy día, en los tiempos que corren en nuestro país, el hablar de sustentabilidad. Cuando hablamos de una crisis social, Eduardo, hablamos sin duda de una crisis medioambiental. Una sociedad que no se sustenta en lo social, en lo económico y en lo medioambiental no es un país sustentable y en eso justamente es en lo que hemos estado trabajando nosotros con nuestro equipo en reducir brechas. Cuando hablamos de temas, por ejemplo, Eduardo, como el agua. El agua, que es un recurso hoy día bastante escaso, no puede ser privado. Cuando hablamos de las brechas salariales, cuando hablamos de brechas de género, esas son las temáticas que aborda la sustentabilidad y es por eso que hoy día cobra 100% relevancia el comenzar a pensar, Eduardo, y a dialogar desde la sustentabilidad. Por lo demás, es importante considerar que si estamos hablando de un nuevo trato, una nueva forma de entendernos, estamos hablando de un nuevo concepto para un nuevo Chile, un Chile del mañana, al que van a vivir nuestros hijos, es indispensable que estos temas que hasta ahora parece que fueran solo iniciativas personales estén dentro de un marco teórico más grande, quizás dentro de una nueva constitución o que las nuevas leyes, eso que quede registrado después de este movimiento social que comenzó el 18 de octubre, incluya, por supuesto, el cuidado del medio ambiente. Tenemos un modelo de desarrollo, activista y depredador, que sin duda no va a poder mantenerse. Si queremos seguir entregando un planeta totalmente devastado, claro, pero si queremos pensar en un planeta, no para nosotros, sino que para las generaciones que vienen, estos temas evidentemente también forman parte de este nuevo gran acuerdo. Yo creo que finalmente el 18 de octubre nos abre, nos despeja un poco la mirada de cómo múltiples tareas están totalmente interrelacionadas unas con otras. Absolutamente, Eduardo. O sea, cuando hablamos de una crisis social, es inherente una crisis medioambiental también que va de la mano. Hoy día es imposible que un país crezca si la forma y el modelo de operar es arrasando con todo a mi alrededor, arrasando con personas, arrasando con los derechos de las personas, arrasando con los animales, con el medio ambiente, con la naturaleza. Y hemos venido en un sistema, inmersos todos, porque yo creo que todos levantamos la mano, todos hemos cometido errores. Y la verdad es que hemos venido en un sistema que es realmente inhumano. Y es ahí donde hoy día la sustentabilidad que vincula al gobierno, a las empresas, pero ojo, también a la ciudadanía, es desde donde hoy día hay que comenzar a pensar. Yo me preguntaba, por ejemplo, y lo puse en un posteo en las redes sociales el fin de semana, Eduardo, mucha gente ha estado dándolo todo en las marchas y en las actividades callejeras. A mí me gustaría invitar a esas personas, e invitarnos a nosotros también, y yo lo hago frecuentemente, por ejemplo, hacer un ejercicio. Cuando uno compra, cuando uno consume algo, es un acto político. Lo hemos comentado acá en el programa. Cuando yo consumo algo, adhiero a una marca y valido todo lo que hay detrás de esa marca, de esa empresa, de esa compañía. Es momento de preguntarnos, ¿qué hay detrás de esas marcas? ¿Qué tipo de producción es la que hay cuando compra una polera, cuando compra un jeans? ¿Qué tipo de prácticas son las que se están generando? ¿Trabajo infantil? ¿Cuántos litros de agua están ocupando esas empresas para producir, por ejemplo, un jeans? Han sido temas recurrentes aquí en el Chile Sustentable y que hoy toman más relevancia que nunca, Eduardo, porque hoy día debemos preocuparnos y preguntarnos esas cosas nosotros también como ciudadanos. Si usted avala una marca o una compañía al premiarlo con su consumo, tú estás siendo cómplice de todo lo que esa empresa promulga para bien y también para mal. Y ahí nuevamente tomamos el rol que tenemos nosotros como sociedad de ser responsable, de saber lo que estamos haciendo al momento de establecer una compra y también de saber la responsabilidad que tenemos dentro de nuestro universo de derechos, que por Dios que los exigimos, también la responsabilidad y los deberes que tenemos asociados al ejercicio de nuestros derechos. Se ha hablado mucho estos días, por ejemplo, a producir todo de... no de las manifestaciones que son pacíficas, que exigen cambios, sino que de los movimientos más violentos que arrasan con... ¿Alguien ha pensado en esas pymes, en esas empresas? ¿Alguien piensa en ellos a la hora de tomar determinadas decisiones? Por eso estamos hablando de un acto político que tiene que ver con esto que hemos venido hablando en Chile Sustentable desde hace mucho tiempo, pero también vincularlo al mundo real. Y yo sé que ahora vamos a hablar de una pyme, de una pyme que está muy vinculada justamente con este tipo de demandas de un nuevo mundo, de un nuevo Chile. Así es, Eduardo, porque son tiempos de colaboración, son tiempos de abrazarnos también, de mirarnos al espejo y de ver de qué manera uno puede actuar, porque no solamente aquí basta con hablar. Hoy día hay que actuar y nosotros como programa también hemos salido a las calles, nos fuimos a recorrer la comuna de Recoleta y a conocer la historia de Convictus, un emprendimiento chileno, local, que nace de una historia de esfuerzo, que nace de una historia de muchas precariedades, de muchas carencias, pero que se convirtieron en una oportunidad. Te invito a verla, no. Veámoslo. Y siendo un auto menos, como nos gusta a nosotros en bicicleta, llegamos a un nuevo punto donde vamos a presentarte la historia de Convictus. Convictus nace a partir de la necesidad. En realidad nosotros estábamos en una situación de bastante escasez, no teníamos un solo peso. De hecho, mi primer emprendimiento fue ese limpio de vidrio en la esquina de la semáfora. Ahí partimos con nuestro primer capital, pero estábamos en una situación súper de escasez y en realidad la escasez es un ingenio cuando uno tiene ganas de hacer cosas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Me preguntamos qué es el recurso que nosotros tuviéramos disponible más a nuestro alcance y ahí dijimos, oye, la basura. Y no te dimos cuenta que la basura ahí deja de ser basura cuando realmente hay creatividad y se transforma en un recurso. Así que ahí partimos con Convictus viendo qué podíamos hacer para ganar un poco de lucas y ahí nos fuimos conectando después con el propósito que es la sustentabilidad, poder ayudar un poco al planeta, poder ayudar a los reciclables de base que hacen una pega genial y que nos permiten hoy día tener lámparas que están en muchas de las casas de Chile y nosotros estamos felices de que eso venga de la basura. Convictus ofrece una alternativa de consumo en cuanto a diseño, un consumo sustentable, responsable, hacemos lámparas a partir de material recuperado. Nosotros decimos que son tesoros en la basura porque entendemos que en realidad lo que vamos a rescatar son cuestiones súper útiles que tienen mucho potencial y que hoy día se pueden transformar en un objeto de diseño súper lindo y de una forma distinta que tú puedas iluminar tu casa. Bueno, nosotros recuperamos los materiales de distintas formas. De hecho, las primeras que le hemos pegado el mal de diógenes a toda la familia. De repente están aquí las tías, mi papá, la abuelita, todos vienen con una bicicleta que encuentran ahí vieja en la calle y nosotros la transformamos. Pero hoy día también hemos ido involucrándonos como en el sistema de sustentabilidad, de reciclaje con los recicladores de base, que son estas personas que van ahí en sus carritos por toda la ciudad, que uno las ve y de repente un poco, no sé, como sucios y todo, porque están en la basura, pero hacen un trabajo pero súper importante que finalmente hace que lo que estaba ahí en la basura hoy día pueda ser reciclado y reutilizado. Así que también trabajamos con ellos, vamos a los centros de acopio, vamos directamente a la basura a recoger algunas cosas. Así que de todo un poquito salen ahí nuestros objetos que ocupamos para hacer las lámparas. En algunos casos de repente no sabemos qué hacer con ellos, simplemente decimos, mira, este material tiene potencial, ¿para qué? No sabemos, pero después lo traemos acá al taller y vamos jugando con ese objeto, lo vamos dando vueltas, vamos viendo, de alguna manera teniendo un cierto diálogo con eso hasta que nos diga, mira, aquí puede haber un objeto de diseño. Lo limpiamos, le sacamos todo el óxido, lo preparamos, soldamos, cortamos, pintamos, una fase de pintura de distintas capas y todo para que al final sea un material que no por sustentable no necesariamente vaya a ser de mala calidad, todo lo contrario, tenga la mejor calidad posible, duradero, porque queremos que las cosas duren para toda la vida, que no sean desechables. Y hasta que ahí le sacamos una foto, la mostramos en las redes sociales, le decimos a la gente, gente, por favor, ayúdenos a ponerle nombre a esta lámpara y todos participan. Así que todos somos un conjunto de colaboración. La basura solamente existe en ausencia de creatividad. Si tú piensas cuál es la definición de basura, si tú te vas ahí como en el libro de la RAE, dice basura es cualquier objeto que fue creado para una persona y que para esa persona ya no le sirve. Si uno se pone cierta atención en eso, uno realmente lo que entiende es que la basura no es una definición absoluta, sino que es en términos relativos. Depende del observador, depende de quién mire la basura, si eso sigue siendo basura o no. Entonces nosotros queremos, por lo menos, que la gente le dé una oportunidad a esos objetos y diga, sabes que puede no ser basura, podríamos reutilizarlo, podríamos reciclarlo y con eso nosotros ya estamos ahí súper contentos. Y les hago un llamado, una súper invitación a que vayan a nuestras redes sociales en Instagram con Victus Chile para ver lo que hacemos. Estamos ahí contando también nuestros procesos, cómo hacemos las cosas, para que nos ayuden a ponerle nombre a nuestros productos. Vayan a nuestra página web convictus.cl y ustedes pueden poner un código de descuento que es Chile Sustentable solamente para ustedes. Si con el Chile Sustentable todos van a tener un 25% de descuento en nuestras lámparas. Y nada, muchas gracias por escucharnos, invitados a nuestro taller y a conocer nuestra historia. Notable, me encantó lo que acabamos de ver, me encantó el concepto que dice nuestro invitado a quien ya vas a presentar respecto a la basura, a esta subjetividad de pronto de cómo nosotros la miramos y también de la falta de creatividad a la hora de considerar que algo es un desperdicio y no darle esa segunda vuelta tan necesaria en este mundo actual. Absolutamente, Eduardo. Hoy son tiempos de darle visibilidad a los emprendedores chilenos, sobre todo al ecoemprendimiento. Es por eso que esta noche tenemos acá a Matías Oviedo. Matías Gajardo. Tiene cara de Oviedo, ¿eh? Pero puede ser. Matías Gajardo. Y bueno, Matías, primero agradecerte que... Estás presentando el actor Matías Oviedo, yo creo que sí. Sí, me fui a la hora. No, Matías, feliz de tenerte esta noche, de que seas un representante de tantos emprendedores que están bien achatados por estos días, que les ha tocado duro. Así que un placer tenerte con nosotros esta noche. Muchas gracias. Hola, Cata. Hola, Eduardo. Yo estoy feliz, de verdad. Feliz de estar acá, de vuelta al Chile Sustentable. Nosotros lo veíamos desde la casa. Nunca pensamos que en algún momento la sustentabilidad de tener un horario prime. Así que súper contento. Y sobre todo en este momento que es especial, sobre todo para las pymes. Así que feliz de representar de alguna manera a los que están ahí. ¿De dónde viene el nombre Convictus? Convictus representa parte como de nuestros valores, el sentir de nuestra marca. Viene del latín. Significa convicción, en su palabra completa. De esa convicción de que se pueden hacer las cosas distinto, de que no necesariamente podemos consumir de una forma desechable, sino que podemos hacer las cosas realmente bien. Si tú separas la palabra Convictus, es juntos en la victoria. En ese sentido de que en realidad no se pueden hacer las cosas solo, que necesitamos de todo. Y hoy día más que nunca eso es cierto. O sea, tienes que mirar para el lado y ver cómo entre todos podemos hacer algo que sea para el bien común. Oye, Matías, uno hoy día ve todas estas lámparas maravillosas y ve como lo bonito, ¿no? Pero esta historia, si vamos para atrás, me gustaría que nos pudieras contar qué pasó en ese momento de tu vida, en qué momento estabas tú cuando se te prende así la lucecita y literalmente la ampolleta y decides crear Convictus. ¿Cómo estabas tú en ese momento? En un momento bien especial de la vida. Yo había estudiado en la universidad, pero por cosas de la vida no fue para mí la universidad. ¿Qué estudiaste? Ingeniería comercial, tres años. Pero no, la universidad no fue para mí. Me salí, pero me salí sin ninguno. Algunos me decían, ¡ay, te salís y vais a hacer un emprendimiento acá! Y yo, no tengo nada. Entonces me salí literalmente sin ni un peso. Y mi primer emprendimiento fue, de hecho, ser el limpiadirio o el semáforo. Yo fui a las esquinas con un amigo y partimos ahí porque teníamos un limpiadirio, una toalla nova, y más encima con toalla nova. Ah, mira. Sí. Y partimos ahí, ¿cachai? Partimos en eso. Fue súper bacán. Pero de todas maneras estábamos en una situación súper de escasez. Después vendimos la feria y un montón de otras partes. Pero cuando la escasez se combina con la motivación, con el sentido de propósito, la escasez agudiza en ingenio. Y ahí fue cuando nosotros dijimos, a ver, ¿qué pasa si realmente miramos la basura no como basura, sino como un recurso? Y era lo único que tenía a la mano, así que no me quedaba otra. Y vimos la basura en un recurso y hoy día estas lámparas son hechas de desechos. ¿Y lo primero que salió fue una lámpara? Sí. Sí, lo que pasa es que yo había visto una lámpara de un amigo mío, que era así de unas tuberías, y yo traté, en realidad, de comprar tuberías. Y era carísimo. ¿Tuvieron tuberías de cobre? Exacto. Y para mí era súper caro. Yo no tenía ni un peso. Entonces, no tiene de dónde. Me achaqueé, casi lloré. Pero dije, no, a ver, ¿qué pasa? Y en verdad, caché, oye, pero aquí hay un montón de recursos que están ahí disponibles para todos. Y yo te ponía a pensar como el diseño que hay detrás de esto, la ingeniería que hay detrás de esto es súper elevado. Si yo tuviera que hacerlo desde cero, no puedo. Y está ahí disponible para todos. Así que ahí se salieron las primeras lámparas. Qué notable. Matías, nosotros cuando fuimos a reportear y a conocer tu historia a la comuna de Recoleta, y así como en Recoleta, sabemos que en muchas comunas y en muchas regiones de nuestro país hay muchos Matías, hay muchos Oscar de Green Glass, que también yo sé son amigos. Hay mucha gente genial que está generando comprendimiento. Hoy día, ustedes acaban de hacer una actividad justamente para conversar entre las pymes. ¿Cuál es lo que ustedes están olfateando hoy día? ¿Y cómo están, como pymes, comenzando a levantarse un poquito de estos momentos en donde las ventas han sido malas, donde la gente está con un ánimo diferente, y que es absolutamente obvio? ¿Pero cómo ustedes también se están reinventando en los tiempos que corren? Evidentemente han sido tiempos difíciles para todos. Yo no creo que haya alguien que diga que acá es el tiempo que estamos pasando en el sentido de que sea fácil superar esto. Necesario, ¿no? Pero nos ha afectado mucho a las pymes. Hay muchos que no hemos vendido, hemos vendido poco, y otros que no han vendido nada, y otros que derechamente los saquearon y perdieron todo. Entonces, es que hay que transparentar todo. La situación realmente es dramática. Para una pyme no es lo mismo que para una gran empresa estar 10 días, 15 días no vendiendo. Entonces, en ese sentido, si bien nosotros somos pequeños, pero creemos en la colaboración con Victus, juntos en la victoria. Y nosotros no vemos competencia en nuestra pyme que puede vender las mismas lámparas quizás que yo, o algo parecido, sino que vemos que realmente si nos juntamos podemos hacer más cosas. Y en estas pymes hay algunos que saben muchas más cosas, que han avanzado mucho más, y nosotros creemos que una de las formas muy importantes, las herramientas más importantes para combatir la desigualdad, tiene que ver con el conocimiento. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos hecho, nos hemos reunido todos los emprendedores que conocemos, y vamos entregando gratuitamente nuestro conocimiento y capacitación, mentoría a otras pymes que están recién partiendo. Y de ahí tratar de fomentar la colaboración, y que entre todos podamos salir adelante. Si esto lo hacemos todos, no es cosa de cada uno. ¿Qué nota le pondrías de 1 a 7 al rol que tiene el Estado a la hora de apoyar, digamos, emprendimiento? Yo personalmente creo que la modificación o la modernización del Estado pasa también por un Estado que acoja a las pymes y que permita tener soluciones creativas, tecnológicas, distintas a esta economía extractivista que hablábamos antes. ¿Qué nota le ponemos al Estado al rol que ha cumplido respecto a lo que ustedes han podido enfrentar? Sí. Bueno, yo la verdad no soy quien para ponerle nota al Estado porque no sé la parte técnica, no soy economista, no soy, no sé. Pero desde tu experiencia como pymes. Claro, desde mi experiencia, creo que se han mejorado muchas cosas. Hoy día hacer una empresa mucho más sencilla que hace bastante tiempo. Exactamente, eso es valorable. Eso es valorable, sin embargo, todavía faltan un montón de cosas. Faltan recursos, faltan más instancias en que podamos colaborar entre nosotros, faltan acceso al crédito. Eso también es tan desigual. O sea, hoy día las grandes empresas todas están apalancadas con crédito. Y el crédito es una herramienta fundamental si está bien hecha. Y a nosotros las pymes no nos dan porque no confían en nosotros. ¿Por qué no nos dan, nos ven nuestros ingresos, nos dan un crédito acorde a nuestros ingresos y nosotros podamos apalancarnos? ¿Qué rol puede tomar el Estado ahí y decir, a ver, si las bancas no te dan crédito, ¿por qué nosotros no podemos hacer algo para ustedes? A veces con las pymes con 50 lucas nosotros nos levantamos. Con 100 lucas, con 500 lucas, no necesitamos créditos millonarios, pero no nos dan. Entonces hay fondos, eso sí, es macanísimo y estamos avanzando mucho, pero yo creo que se puede mejorar un montón. Claro, pero los fondos son para algunos. Exacto, para algunos, no para todos. Hoy día la verdad es que cuando hablamos de pymes hay un motor gigante que mueven las pymes. Hoy día el 60% del empleo lo entregan las pymes en nuestro país. Sabemos que lo están pasando mal y sabemos que son tiempos también de construir. Yo creo que la sustentabilidad desde donde nosotros trabajamos siempre ha sido constructiva, jamás destructiva. Tú hablas de colaboración. Hoy día cuando queremos un nuevo Chile, hablamos de un nuevo Chile que se relaciona de otra manera, que es respetuoso con el otro, que no ve la competencia, que ve la colaboración, lo que tú recién decías. ¿Cómo hoy día, Matías, tú podrías transmitirle un mensaje a tanta gente que está mirando la pantalla que está achacada, que está deprimida, que tiene miedo y que hoy día está pasándolo mal? Mi gran responsabilidad es esa porque uno también tiene miedo, uno también está preocupado. Pero decir que nosotros, sobre todo los emprendedores, de la nada partimos y podemos volver a iniciar un montón de veces. O sea, nosotros no vamos a partir de cero. No es lo mismo partir de cero que partir de nuevo. Uno ya tiene la experiencia, uno tiene también el sentido de colaboración. Entonces no estamos solos. Decirle eso, que no estamos solos, que miremos para el lado, veamos qué podemos hacer, que también tomemos la responsabilidad en nosotros de lo que significa un país mejor. Hoy día si salimos a protestar, bacán, vamos todos y vamos a un punto en común. Pero por ejemplo, preocupémonos de la basura que tiramos las protestas, que eso después no la recogen los empresarios ni los políticos, lo recogen probablemente la parte más humilde de nuestra sociedad, que es la gente que hace el aseo. Entonces, partamos por casa y nada, démosle para adelante con todo. Insisto, nosotros ya no somos cualquier persona. Los emprendedores, de verdad, yo lo digo con mucha humildad, pero por algo somos emprendedores, porque realmente salimos del estatus quo, salimos de lo establecido para generar algo nuevo y para aportar. Entonces no nos olvidemos de eso, que nosotros ya hemos partido de cero. Oye, visiten entonces en las redes sociales Convictus, porque además hay un descuento especial a través del código. Sí, ahí tengo... Es para contarle a la gente y no sé dónde lo están viendo, pero allá. 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 Sí, mira, tenemos en Convictus, primero, feliciten nuestra Instagram, Convictus Chile, y si se meten en la página web, primero hoy día por dos días vamos a tener un 25% de descuento con el código CHILESUSTENTABLE. Ustedes ponen ahí CHILESUSTENTABLE y van a tener un 25% de descuento en todas las lámparas, excepto en una. Y esa una es muy especial, porque hoy día la gente salió con las cacerolas a las casas, o sea, a las calles. Correcto. Desde las casas a las calles. Y esas cacerolas han tenido un sentido. Nosotros queremos que hoy día esas cacerolas tengan sentido más que nunca. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros aquí, con estas lámparas, nosotros hacemos ahí, por ejemplo, de una cacerola podemos hacer lámparas. Queremos que tu cacerola, con la cual has salido y has puesto toda la emoción, se transforme en una lámpara. Y no solamente en eso, sino que la mitad de las ventas se va a la donación de la Corporación de Emprendedores de Sustentabilidad, de recicladores de base. La Corporación Nacional de Recicladores de Base. Fantástico. Porque gracias a ellos, hoy día hay muchas empresas que están pudiendo reciclar, gracias a ellos, estas lámparas que están en lugares bacanes de las casas, nosotros podemos trabajar y son una cuestión fundamental, un aporte fundamental a la sociedad. Entonces, esa lámpara, te metes a www.convictus.cl y nos dice, mira, yo quiero que el casero la sea parte de una lámpara y done la mitad de la venta a estos recicladores y nosotros la vamos a hacer con mucho cariño. Bien, Matías. Muy bien. Fantástico. Excelente invitado. Matías Gajardo. Gajardo. Muchas gracias por acompañarnos y por inspirarnos, que es lo más importante, sobre todo en estos tiempos, Matías. No, gracias a ustedes. Yo, de verdad, feliz, felicitaciones por este espacio y ánimo a todas las pymes que están ahí, que sé que lo estamos pasando mal, pero vamos para adelante que vamos a salir. Y al reviso de la pausa, seguimos hablando de iniciativas interesantes. Ha escuchado hablar usted del 10x, bueno, de eso hablaremos acá en Chile. Es Chile Sustentable, ya viene en Mentiras Verdaderas el debate de las ideas, al proceso de este cambio que hemos tenido en nuestro país. Ya le vamos a presentar a los panelistas, pero seguimos hablando y hablábamos de esta iniciativa 10x, que probablemente a muchos les llama la atención, a ver algo habrán escuchado, a otros quizás no, pero ahora van a conocer todo el detalle con nuestro invitado. Así es, Eduardo, porque en Sustentabilidad hace mucho rato que venimos hablando de las brechas, brechas sociales de todo tipo, brechas de género, y surge una puntualmente que es la brecha salarial y que es ahí donde nuestro invitado, Cristian Maquena, fundador de Desafío 10x. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Hola, Cata, hola, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Y, nada, feliz de poder hablar de este desafío, que es muy importante recargar que es voluntario. O sea, es una invitación a las empresas a hacer una o dos cosas, o ambas a la vez, que una tiene que ver con, mide cuánto gana el que gana más en tu empresa y cuánto gana el que gana menos, y que esa diferencia trata de reducirla a no más de 10 veces. Ojalá aumentando los sueldos de los que ganan menos, esa es la idea. Y si no puede hacer eso, porque es un desafío muy importante para que se hagan una idea, esa diferencia en el mundo es más de 30 veces, ¿ya? Por lo cual, para eso... ¿Pero en promedio? En promedio, sí. O sea, ya hay empresas en Estados Unidos que tienen 400 veces de diferencia entre el que gana más y el que gana menos. ¿400? Y el promedio de la OCDE es 32. Entonces, 10X puede parecer demasiado soñador, pero en el fondo, para lo que es la realidad mundial, pero como decía la Cata, esto es un problema de sustentabilidad. O sea, hay mucho valor compartido en las empresas que a veces es captado por unos pocos, y en ese sentido queremos mejorar eso. Y para las empresas grandes, que 10X tal vez puede ser muy difícil de lograr, porque ya llevan muchos años funcionando, le exigimos que al menos se comprometa a pagar 22 UF mínimo como bruto, de manera voluntaria. Esto es bien importante, en el fondo, esto tiene que ser voluntario. Son 620.000 pesos brutos y 500.000 pesos líquidos. Es casi el doble del sueldo mínimo actual, y por eso es importante que el desafío es voluntario, porque en el fondo esto no... Si alguien dijera hagamos ley esto, podrían quebrar un montón de pymes que hoy en día trabajan co a co, o su dueño en grupos chicos, ganando todos menos de 500.000. De hecho hay emprendedores que parten sin pagarse sueldo, en la etapa de inversión. Entonces hay que ser bien responsables. Esto es una invitación voluntaria, muy fácil de hacer. Si tienes una empresa, hay un botón en la página desafío10x.cl, donde yo tengo una empresa, y me comprometo a los dos compromisos, a uno elijo el que me guste más, y elijo el tiempo, hasta un máximo de dos años. Y si eres empleado también te puedes sumar. Hay un botón para soy empleado, y ahí nos dejas anónimamente el dato de tu jefe, y nosotros le mandamos un mail como invitándolo. Lo inviten. ¿Ustedes chequean que esas empresas efectivamente cumplan? Por ahora no. Entendiendo que es voluntario, pero si te compromete a su... Por ahora no, porque en el fondo jamás pensamos que se iba a sumar tanta gente. Esto partió en una conversación, después de los sucesos del viernes antepasado, en dos grupos, un grupo de empresas B, que son empresas, bueno, que tú podrás sacar, Cata me imagino que conoces muy bien, en el fondo, que se preocupan de lo medioambiental, de lo social, y de lo económico, porque para ser empresa hay que ganar plata, si no, no es sostenible. No es empresa. Y de otro grupo que se llama el G100, que son emprendedores con algo más de experiencia, que están ayudando a emprendedores que están partiendo. Se estaba conversando de sueldo mínimo, y dijimos, ¿sabes qué? Hagamos un desafío para subir los sueldos y para disminuir la brecha, que son dos cosas importantes. Lanzamos en la página el martes en la mañana, y nada, no esperábamos tener tanta gente. Entonces, ese tipo de preguntas, todavía ahora las estamos resolviendo en conjunto. Hicimos un encuentro entre las empresas, hice armar un grupo de gobernanza, otro de comunicaciones, pero la idea es medir a futuro. O sea, por este año, concentrarnos en sumar, ojalá, 10.000 empresas para generar un cambio estructural. ¿Cuántas van? Van 1.100. ¿1.100? 1.100 empresas en una semana. Impactante, ¿eh? Es realmente impactante. O sea, para que te den una idea, en Sistema B, que en fondo, llevamos como 10 años empujando a que las empresas sean así, somos apenas 170 empresas. Entonces, obviamente acá el momento social provocó que sea más fácil tocar esa tecla emocional, pero es una tecla que hay que trabajar y es muy importante. Cristian, ¿cuán sostenible es este desafío hoy día en un país que todos sabemos que hay desigualdades, en un país en donde este tema, yo recuerdo haberlo escuchado en conversaciones familiares de que ojalá la persona que más ganaba en una empresa no ganara más de tantas veces que el colaborador que menos ganaba? Esta no es una conversa de ahora, esto viene de mucho rato. Hoy día la olla de presión estalló, pero ¿cuán sostenible es que estos compromisos sean, en el mediano y en el largo plazo, un desde para trabajar desde las empresas? Lo más sostenible que hay, porque si bien alguien podría pensar que en el corto plazo esto, oye, voy a perder plata o qué sé yo, en el largo plazo está demostrado un estudio de más de 100 años de empresas exitosas versus otras que también son igual, o sea, un poco menos exitosas, que todo el que se preocupa del propósito, de las cosas sociales o qué sé yo, al final en el largo plazo son las empresas que más, mejor capital, o sea, mejor talento atraen, más rentables son. Entonces hay que poner la mirada un poco en el largo plazo, en qué es lo que es justo, en cómo comparto el valor que creo, con los que me ayudan a crearlo, y esas empresas en el largo plazo ganan. Y ganamos todos, porque en el fondo si eso es así, gana la sociedad, gana el medio ambiente, entonces hay que ir paso a paso, pero en el fondo es súper sostenible. ¿Cómo se llega a la cifra de 10 por? La verdad, mira, para ser sincero, dentro de los dos desafíos, el de las 22F es mucho más técnicamente explicable, porque ahí lo que hicimos fue pensar una familia promedio, con cuatro integrantes, y con un sostenedor, con ese sueldo superan, con crece la pobreza, de hecho hacen falta menos de 500.000 pesos para superarla, pero dijimos por un tema comunicacional y más fácil de decir, 500.000 líquido, y el DSX es un sueño, un sueño porque incluso los países más igualitarios del mundo, Noruega, Finlandia, Suecia, la diferencia es como de 20 veces, o sea, estamos aspirando a ser los mejores del mundo en brecha salarial, pero tuvo que ver con que, bueno, hay organizaciones de comercio justo que han calculado lo máximo que aguantan las personas de diferencia, porque, por ejemplo, yo personalmente no tengo problemas con que alguien, no sé, que Steve Jobs, bueno, ya se murió Steve Jobs, pero que sea multivinario, Bill Gates, que sea, pero al final, aunque a alguien no le haga problema, está comprobado en la historia de la humanidad que en el fondo, que los excesos de desigualdad producen problemas que al final destruyen la sociedad, entonces, no solamente si te importa esto por justicia, por bien común, también preocúpate porque se puede destruir la sociedad en la que vivimos, o sea, en el fondo, hay dos maneras de verlo. Oye, Cristian, a mí harta gente me ha dicho por estos días, la sustentabilidad no tiene nada que ver con lo que está pasando en la calle, a mí me impacta, me impacta escuchar eso, quisiera escuchar tu vinculación de este conflicto social, puntualmente con los temas de brechas salariales, porque hay un enojo, hay un aburrimiento del abuso, cuando tú cachai que tu jefe gana 100 veces más que tú, ¿cómo se levanta ese cristiano todos los días a trabajar? O sea, tiene todo que ver, como dices tú, no puedo estar más en acuerdo contigo, gracias a Dios, gracias. Y en ese sentido tiene todo que ver, porque es un mix de cosas, y por eso la iniciativa, si en el fondo está todo ligado, y tal vez alguien puede decir, oye, no, si el problema del fondo es la educación, estoy de acuerdo, o sea, tenemos que entregar, ver cómo entregar mejor educación mañana para todos, con el mayor acceso posible, pero esta iniciativa ataca, en el fondo, si mejoramos los sueldos hoy, eso significa mejores pensiones para el futuro, mejor acceso a la salud hoy, y aparte que tiene una cosa muy valiosa, que es, ¿qué puedo hacer yo? Porque en el fondo vivimos momentos que estamos, oye, hay que, los políticos tienen que hacer esto, ocho, mi jefe tiene que hacer esto, ocho, ya, pero oye, ¿qué puedo hacer yo para mejorar algo? Y esa pregunta hecha desde los emprendedores es, pucha, pagamos sueldos todos los meses, calculemos cuánto es lo máximo que se puede pagar, midamos, el solo hecho de medir cuál es la brecha, ya te dice, ah, chuta, la diferencia es 20, ¿cómo lo hago para bajar? Ya el hacerse esa pregunta, de cómo lo hago para bajar, es una muy buena pregunta, y, ah, ya lo que me quería colgar de una pregunta que me hiciste antes de que partiera el programa, es, hay mucha gente que tiene pudor en decir, oye, yo ya cumplo esto, me da no sé qué, subirme, si ya lo cumplo, fantástico, porque tenemos que demostrar que es posible, ya, en fondo, hay muchas empresas que ya cumplían, de las que se subieron, y es una buena señal, porque mientras no seamos muchos, las grandes no van a cambiar, eh, para crear una idea, llevamos, bueno, 1.100 empresas, 26.000 personas impactadas, eso significa que en promedio somos empresas de menos de mitad, ya somos muchas pymes adentro, más allá que se han sumado grandes, como Casa Ideas, que están haciendo esfuerzo importante, pero en el fondo tenemos que sumar más grandes, tenemos que mostrar que es posible, así que los que cumplan, también súbanse, para mostrar que es posible. Para que hagamos más, a veces. Qué importante, yo, mientras te escuchaba, que las empresas se presentaran a sí mismas, así como cuando tú compras un paquete de galletas, y que viene con, con esos, con los seis, que las empresas también tuvieran la oportunidad, de decir, somos una empresa que tiene, así como la empresa ve, somos una empresa ve, somos una empresa que cumple con estos desafíos, porque también, como decíamos al comienzo del problema, cuando uno consuma, es un acto político, entonces a mí me gustaría saber que, a lo mejor en la fábrica de zapatos, que le voy a comprar los zapatos, entre dos, me quedo con aquella que tiene mejores políticas, para con sus trabajadores, considerando que, hoy en día estos temas, no pueden ser irrelevantes, sino que tienen que estar, dentro de la, del ADN de cada uno de nosotros, como ciudadanos, como consumidores, como gente de familia, gente de los medios, que me parece, que podría llegar a convertirse, de pronto en un estándar. De todas maneras, o sea, para allá vamos, y como estamos convencidos, que quienes se sumen, van a ser las empresas que triunfen en largo plazo, porque la gente va a preferir trabajar ahí, los consumidores van a preferir, consumir eso, aspiramos a eso. Y ese es el plan, ya por ahora tenemos la meta de los 10.000, y cuando lleguemos a eso, daremos tal vez más institucionalidad, a ese tipo de beneficios. ¿Qué va a pasar, Cristian, con esas empresas, que no tienen propósito, que no cuidan estándares, a la hora de producir, que arrasan con comunidades, con la naturaleza, con el agua, y que no están conectando, con esta nueva ciudadanía? No soy futurologo, pero yo creo que van a desaparecer, y para allá va el mundo, en el fondo, ya están desapareciendo muchas empresas de eso, pero lo bueno, rescatando lo positivo, es que, ahora este problema es visible para todos, hasta hace dos semanas, esta vez no era visible para todos, entonces estábamos ahí, empujando los B, los de comercio justo, como grupos pequeños, pero ahora como que todo el país, chuta, este es un problema real, y lo mismo con el medio ambiente, en el fondo, los que no están haciendo el switch, son los que están creando más rápido, o los que están teniendo problemas, de mover un negocio más rápido, entonces yo creo que van a desaparecer, ojalá que así sea, pero, lo deseo desde mi corazón, o que cambien, que puedan inventar el rumbo, en el fondo, mientras todos cambiemos, mejor. Yo, me quedo ahí con eso, yo creo que esto también, es una oportunidad para todos, para tener otra perspectiva de los hechos, y de, incluso, me gustó lo que decías tú, ¿qué hago yo? Yo siempre lo decía, ¿cuántos de los que están marchando, cuando se pueden cagar a la nana, se la van a cagar? ¿Por qué no miramos también eso? Lo que decías tú, la basura, con la gente, o la misma destrucción de la pyme, o de un negocio por ahí, hay cero conciencia muchas veces, a veces nos llenamos la boca con la consigna, pero poco hacemos nosotros, desde nuestros deberes también, como ciudadanos. De hecho, pensando un poco, no solamente en la nana, pero en todos los trabajos, que son por hora, por día, también pusimos una señal, que es importante, en el fondo, si te quieres sumar a esto, tienes que pagar al menos 0,13 UF la hora, o una UF el día, para jornadas de menos de ocho horas. Claro. Pero si seguimos comprando ropa, que te pagan 100 pesos, 99 pesos la hora en Bangladesh, yo creo que seguimos actuando nosotros como consumidores muy mal. Eduardo, así es el Chile Sustentable, hoy día tuvimos a Matías Gajardo de Convictus, y también a Cristian Maquena, fundador de Desafío 10x, así que vamos a seguir en esta... Uno de los fundadores, porque estamos mucho... en nuestra línea sustentable, muchas gracias, Matías. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Catalán, ¿cuál es mañana? Por supuesto que sí. Yo los dejo invitados para que sigan con nosotros en Mentiras Verdaderas, a continuación un panel, seguimos dándole vuelta, y tenemos propuestas, porque también queremos pasar desde el A a las propuestas, un diálogo abierto, un puente que se establece en este cabildo llamado Mentiras Verdaderas. ¿Cómo queremos al Chile del futuro? Seguimos en esta disyuntiva acá en Mentiras Verdaderas formando cabildos. Bueno, yo, en lo personal, desde esta privilegiada posición de conductor de televisión, y en una conversación parecida a la que se está dando en muchas partes del país, en cabildos, en simples reuniones, entre amigos y familia, queremos proponer a la clase política discutir sobre algunos temas que nos parece a nosotros, en base a lo que hemos escuchado, que deberían tener cierta urgencia. Primero, respecto de las magras jubilaciones que reciben los chilenos, evidentemente, aumentar el pilar solidario, buscar una fórmula que permita el aumento inmediato de las pensiones, la creación, quizás, de una FP estatal, un tema que se había hablado en su momento, un aumento progresivo de la imposición, y planificar el aumento de la edad de jubilación, que es un cascabel que alguien va a tener que ponerle a ese gato. Luego, respecto a los costos de la vida en nuestro país, asegurar un plan de control de precios para servicios básicos, agua, electricidad, gas, transporte, control de precios de exenciones tributarias para los quintiles más bajos, acceso universal a la cuna, exención dispuestos a la vivienda para los adultos mayores, debatir acerca del sueldo mínimo, sí, del sueldo mínimo, del actual, que sea cada vez mayor, pero también de una manera realista y responsable, sin que afecte el empleo. Esto asociado a ese concepto de ingreso mínimo familiar, que es tan relevante. Tercero, enfermarse en Chile no debe ser sinónimo de morir. ¿De qué manera poder crear un seguro universal de salud, un seguro de enfermedades catastróficas, fortalecer este concepto de farmacias populares, que tiene que ver también con lo anteriormente dicho, respecto a bandas de presos para medicamentos, que son hoy en día simplemente prohibitivos? Cuatro, si Chile despertó, necesita una modernización del Estado que avale todo esto. Revisar el sistema político presidencialista que tenemos, la cantidad y formas de elección de nuestros representantes en el Congreso. Revisar las remuneraciones de todos los funcionarios públicos, incluyendo las empresas del Estado, no solamente del Parlamento. que haya ministerios técnicos y que los reguladores sean independientes, como funciona hoy el Banco Central, que no tenga que ver con la brisa del gobierno actual o del que venga. ¿Y cómo llegamos a un nuevo trato para Chile? Es nuestra quinta propuesta. La actual Constitución sigue generando división, inclusive con todos los cambios que se han hecho en democracia. Recordemos que está firmada por el presidente Ricardo Lagos. ¿Debe ser cambiada la Constitución? ¿Debe haber un cambio en el rumbo hacia una nueva Carta Magna que dé garantías a todos los chilenos en términos de su legitimidad? Por eso es muy importante el cómo se llega a esa nueva Constitución. Que esté acorde a los nuevos tiempos que el mundo nos está ofreciendo y que siente bases sólidas y profundas para terminar con las inequidades que el país está pidiendo resolver hoy. No mañana. Hoy. Hoy tenemos un gran desafío. A todos los señores del mundo político son importantes las instituciones. Es importante el rol de los movimientos sociales y el que tenemos todos nosotros, usted, yo, de opinar y comentar. Es el momento de hacerlo. Esperemos que las instituciones, que el mundo político y que todos nosotros como ciudadanos estemos a la altura de las circunstancias. El estallido social cumple su segunda semana de actividad y no hay duda alguna que ha tomado una completa envergadura en la pauta nacional. En medio de este movimiento, la encuesta Termómetro Social ha reflejado que el 80% de los chilenos cree necesario cambiar la Constitución, mientras que el 85% de la población se muestra de acuerdo con las manifestaciones y que incluso el 75% está a favor de la realización de una Asamblea Constituyente. ¿Cómo la clase política abordará estas demandas? En medio de la crisis social, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, citó a los alcaldes de la región metropolitana para dialogar sobre estos tiempos y también para comprometerse a corregir el Fondo Común Municipal para distribuir de mejor manera los recursos entre las comunas. En tanto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hizo una diferencia con sus antecesores, manifestando que hay que ser pro-mercado, no pro-empresa. ¿Son avances estos gestos en medio de las manifestaciones? Replicando una frase de Manuel Rodríguez, José Piñera, el hermano del presidente, hizo una aparición en medio de estos tiempos, haciendo un llamado a defender la Constitución de la Paz y el modelo actual de la prosperidad. El mensaje del economista se realizó vía Twitter, respaldando el actual sistema económico que ha sido cuestionado masivamente durante estas últimas dos semanas de movilización. ¿Cómo pueden interpretarse las palabras de José Piñera? Este lunes, en Mentiras Verdaderas, nuestro panel de expertos analiza los puntos más categóricos en medio de este estallido social. Bien, amigos, ya estamos listos para comenzar a opinar, ¿no?, de respecto a lo que está ocurriendo. Tenemos nuestro hashtag Nuevo Pacto MB para que usted también sea parte de esta conversación. Está nuevamente con nosotros Mirna Schindler. Bienvenida, Mirna. Qué gusto de tenerte acá, como siempre. Muy agradecida. Por ahora nos acompañan dos senadores. Se va a incluir un diputado. Tenemos al senador Alejandro Guillé con nosotros. Bienvenido. Don Eduardo. Gusto de tenerlo por acá. Gracias. Y también está con nosotros Manuel José Osandón, senador también de la República. Bienvenido. Eduardo, buenas noches. En un instante, Tomás, estará con nosotros el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, que nos anunció que venía en camino. Bueno, hay hartos temas. Uno de los que ha llamado la atención es este llamado que hace José Piñera a defender el modelo. Aún hay patria de ciudadanos. Es la hora que todos salgamos a defender con ardiente entusiasmo tanto el modelo económico de la prosperidad, que ha reducido la pobreza de 50 a 8%, como la constitución de la paz, respaldada por el 90% de los chilenos en el plebiscito de 1989. Senador, ¿le parece a usted adecuada estas declaraciones de José Piñera, padre de las AFP? Parece que vive en Narnia. ¿No? ¿Le gusta lo de Narnia? Es que se lo escuchó una vez a un hijo mío. Es que está muy bien. Y de un conflicto que había, entonces se pare y dice ustedes vienen en Narnia. Yo no he visto nunca, pero capté que era el mundo distinto no entender nada. Mira, primero, yo creo que don José Piñera debería estar viviendo en Chile si quiere estar preocupado de eso. Que es re fácil tuitear de Estados Unidos. Segundo, yo creo que lo responsable aquí es analizar las cosas buenas y las malas, porque claramente nosotros no vamos a sacar nada con destruir un modelo que ha producido grandes cosas como también grandes desigualdades, sino que ajustarlo a ajustarlo y darle esta mezcla que necesita hoy día el mundo moderno. es como lo mismo que él dice, él defiende a la AFP, ha hecho un loco y yo creo que hoy día llegó el minuto de decir mira, esto es un sistema pero vamos a tener que tener otro mixto porque no ha cumplido con estas cosas. El modelo económico que hizo es verdad. Superamos en fuerza la pobreza. Pero también creamos una tremenda desigualdad. Creamos una gran clase media que tiene miedo que no va a envejecer, enfermarse, etc. Si los problemas son evidentes, yo creo que aquí hay que hacer un mea culpa súper potente de los políticos, de los empresarios, de los medios, de la elite, de que no sé, porque nos acostumbramos a hablar y decimos y sabéis que hay gente que no llega a fin de mes. Pero no hay 60... ¿Qué es lo que significa no llegar a fin de mes? Que no tenéis para comer, que tenéis que saltarte el metro o el Transantiago porque no es que no queráis pagar sino que no tenéis plata y si no vayas a trabajar perdís la pega. Yo creo que nos acostumbramos a hablar de muchos temas pensiones de 140 lucas y no nos dábamos cuenta que detrás de todas esas cifras y esas cosas hay sufrimiento, hay malestar. Y te digo una cosa, yo siento una tremenda frustración porque nunca tuve el peso político de convencer a nadie de las cosas que gritaba porque yo lo aprendí en la calle, lo aprendí siendo alcalde de Pirqui y de Puente Alto. O sea, cuando yo, Puente Tú, a mí siempre me decían ¿por qué tú hiciste los billorros de agrícola en Pirqui? Yo quiero hacer un ejercicio, no es que sean buenos o no porque lo hicimos con un equipo, pero ¿sabes por qué lo hice? Porque en algún minuto yo me di cuenta que tenía mi casa propia y mis amigos, Miguel, Mauricio, Chundo, no tenían ni una posibilidad de tener casa propia a no ser que postularan al volcán, o sea, abajo de Mena. Gallos campesinos se iban a morir ahí, digamos. Y dije, esto no puede ser. Y empezamos con un proyecto chorísimo y construimos más de 500 casas campesinas dentro de Pirqui. Pero no era porque yo me la fuera muy choro, sino porque yo pensé ¿y por qué mis amigos con quienes me crié, porque yo tenía una cuna distinta, no tienen derecho a tener una casa propia? Y hoy día todos tienen casa propia, así que estoy súper orgulloso. Preguntamos al Senador lo mismo sobre las declaraciones de José Piñera, este modelo económico tiene que salir a ser defendido, ¿es tan así que redujo la pobreza tan sustancialmente de 50 al 8%? Yo creo que el modelo económico chileno basado en la exportación de materias primas se agotó y lo que el país está viendo hoy día es el agotamiento de un modelo económico porque usted ve que se viene frenando de antes de las protestas ciudadanas, no prendió, fue lo que Piñera prometió en la campaña y nosotros en esa campaña lo advertimos que había que encender entre comillas los nuevos motores de la economía y propusimos 5 o 6 ideas pero que requieran un Estado que ordene, que motive, que haya incentivos tributarios para las, por ejemplo, energías renovables pero impuestos progresivos contra las energías que contaminan, que se juegue más por el medio ambiente, que permita el desarrollo de las nuevas economías creativas, todo esto que está hablándose en el mundo había que traerlo a Chile porque el modelo económico chileno no lo permite, es un modelo primario exportador y por qué cambiar el sistema político porque el sistema político está hecho para mantener un modelo primario exportador no está hecho para una economía diversificada porque el Estado no tiene capacidad de diversificar por ejemplo las estructuras tributarias o desarrollar políticas sociales pero el señor Piñera además nunca ha sido claro con el país porque yo lo escuché cuando prometió en los años 80 cuando él era el superministro cuando hizo la reforma laboral de la cual hoy día la mayoría de los trabajadores chilenos son trabajadores precarios que no tienen derecho ni garantía y además cuando prometió que la AFP el retorno iba a ser del 80% pagando menos le mintió al país entonces una persona que le ha mentido a su país no puede ser tomado en consideración el sistema fracasó tenemos que asumirlo y necesitamos un sistema previsional nuevo en la economía hay que encender más motores no vamos a destruir lo que tenemos el sector exportador pero en caso social esa señora ha sido nefasto para Chile bueno yo le diría al señor Piñera en todo caso que precisamente es responsabilidad de él haber heredado un 50% pobreza o sea es como de reírse de sí mismo en el fondo porque precisamente la dictadura lo que deja es justamente esa realidad y reducirla un 8% es no fruto precisamente de ese sector al que él pertenecía que tiene una visión absolutamente extrema de cómo tiene que ser llevado a cabo este modelo y lo segundo que le diría es que son precisamente aquellas personas que están jubilando con el sistema implementado por él los que están en la base de esta movilización social porque más allá de lo que diga el rector de la Universidad Diego Portable Carlos Peña en cuanto aquí a que aquí hay una juventud que tiene una pulsión y que por supuesto que la juventud está ahí y que esa pulsión también existe lo que ha posibilitado yo diría la masividad de este movimiento social tiene que ver desde mi punto de vista con esa cantidad de personas que fueron jubilando que fueron sumándose que se fueron acrecentando y que hoy día tal como dice el senador tienen una pensión que no supera los 140 mil pesos entonces aquí más que lo que diga el señor Piñera que como bien dice acá Manuel José Osandón es fácil predicar desde afuera ¿verdad? y desde la comodidad que tienen viviendo fuera de la realidad que se vive en este país lo que yo creo que hay que hacer hoy día y lo digo con total humildad es escuchar a la gente cuando uno escucha a la gente en la calle cuando uno escucha los comentarios de los auditores yo personalmente todos los días en mi radio ADN en fin ¿qué es lo que estoy escuchando? estoy escuchando gente que sabe lo que está pasando que tiene una convicción absoluta de que este actual sistema de cosas no puede seguir con una capacidad de articular la realidad que yo te digo yo estoy pasmada y lo quiero representar perdóname mira como dice alguien aunque no venía preparada pero me parece interesante el reportaje de la tercera del fin de semana que hace las voces de la rabia entonces Valentina Latorre 32 años saque un crédito de consumo para estudiar Rafael Herrera 75 años ganó 140 mil pesos de pensión Elizabeth de la cuadra 55 mi mamá murió esperando en el hospital por 10 horas finalmente Josefina Ondurraga 36 que tu cuna no determine tu destino este es el Chile de hoy esto no es lo que dice el señor Piñera o lo que diga un columnista el fin de semana con todo el respeto que merecen los columnistas yo también lo soy pero este es el Chile que está hablando hoy día y es que no quiere entender esto mejor que se vaya a vivir fuera de Chile le cojo algo ahí no puede ser que alguien se endeude para tener un crédito tenga que pagar hasta los 60 años su educación que es una de las historias que aparece en ese reportaje interesante de la tercera ya a ver centremos una de las primeras voces solo un segundo senador y se los dejo planteado porque el tema de las pensiones es una de las cosas que aparece en todos los estudios que se han hecho de las primeras necesidades a propósito de estas demandas sociales las pensiones malas las pensiones malas las pensiones malas de hace algún tiempo ya teníamos un movimiento como Noma AFP que decían la AFP es el enemigo tenemos que sacarla pero hay quienes dicen no se puede perfeccionar estamos en un escenario donde la AFP se puede perfeccionar hoy en día cobra vida esto que se habló en algún momento de una AFP estatal para que participe de un negocio que parece tan interesante o simplemente hay que buscar un nuevo sistema o nos dicen volver al sistema reparto otros dicen ese sistema quebra los países pero que le vamos a proponer entonces a la gente de cara a este nuevo acuerdo como le vamos a mejorar las pensiones primero hay que ser super responsables porque lo que dice Mirna Gá es la realidad de Chile y no la vimos o no la quisimos ver o no paramos para verla entonces eso es un país que cambió un país que hay un 70% de clase media que quiere vulnerable absolutamente por eso pero que tiene miedo enfermarse miedo a perder la pega miedo a envejecer lleno de miedo entonces eso no es un país sano eso revienta en algún minuto pero tampoco hay que destruir y demonizar al sistema entiendo perdón por lo mismo es que voy a es que voy a lo de las pensiones porque es lo mismo porque resulta que resulta que miren si el sistema de las pensiones cuando estaba este señor José Piñera hubiera dicho ¿sabes qué más? lo vamos a hacer con un 20% o sea porque yo fui a los que me inscribí y era la papa porque tú en vez de imponer el 20 imponías por 10 y te ibas a jubilar por lo mismo mejor entonces todo el mundo por lo menos ellos sabían de que el 10% no servía si hubiera sido el 20% estaríamos en otra situación pero aquí se perdió un tema que a mi juicio es conceptual que es que indistintamente que alguien pueda ganar plata en esto si lo hace bien pero el resultado de esto son pensiones dignas y si no hay pensiones dignas el negocio está mal hecho así de claro porque no cumple con el objetivo ya pero como le como le mejoramos propuestas propuestas para la gente es muy simple todo el mundo casi todas las comisiones han dicho lo mismo el no AFP es imposible porque es Jaila Grande y porque Chile no tiene plata para pagar eso porque los que dicen fondos de reparto sería maravilloso pero bueno cuando tú sacas una plata para acá deja ya otro pelado yo creo que hay que de una vez por todas achincar todo este cuento de la AFP y hacer un sistema mixto hay una parte primero yo creo en la solidaridad lo que decía el ministro Valdés yo creo que los que tenemos más parte de nuestra un pequeño porcentaje en dos puntos deben venir a un fondo de reparto solidario ¿por qué no podemos ser solidarios en Chile? esta cuestión de este egoísmo que es solo para mí segundo no es cierto hay que ver bien el tema del pilar solidario de tal forma de que yo creo te digo lo siguiente si el gobierno y nosotros no somos capaces de llegar a un acuerdo que a los viejitos que están más mal no les sube la pensión por lo menos en 100 lucas esto va a ser un fracaso porque lo que se está haciendo es una educación a largo plazo pero la gente no tiene idea que comer el día viernes el día lunes después de todos los desórdenes yo me fui súper temprano a Valparaíso y pasé a una picadita que me encanta tomar desayuno de camionero como un buen puente altino bien abundante y salí de tomar desayuno a las 7 de la mañana y hay un viejo fuera cacao frío entonces me ve y se me va de gacha yo recibo 140 mil pesos una cocina de dispensión cuenta agua luz los remedios y por eso estoy aquí cacao frío porque tengo 70 tantos años y tengo que estar trabajando eso no es normal entonces ¿qué hay que hacer? hay que mirar esto a largo plazo pero también al corto plazo a ese señor no le sirve ninguna solución a 5 o 10 años más no, por eso hay que buscar soluciones para hoy hacer una mezcla porque la AFP estatal es lo mismo no va a resultar ni un problema si hay que hacer un pequeño sistema de reparto que sea solidario con aporte del Estado y aporte nuestro de los que ganamos más para esas personas se puede le pregunto al senador Guille lo de la AFP estatal en algún momento se disculpa si el negocio es tan bueno que hay una AFP estatal que no tenga fines de lucro y que todo lo que gana lo pueda repartir a sus afiliados ¿será posible algo así? no sirve de nada es el modelo en Chile lo que hay no es un sistema previsional es un sistema de cuentas de ahorro individual por lo tanto legítimamente el dueño de esos fondos te va a decir pero ¿por qué van a usar mi plata para crear un sistema solidario si es mi plata? tú no le puedes tocar la plata al ahorro individual de las personas ¿por qué en otros países lo hacen? porque además está la contribución del Estado y hay una contribución del empleador entonces por eso puedes generar un fondo más grande e introducir elementos de solidaridad sistema mixto pero ahora hay un segundo problema ustedes creen que con la precariedad creciente del trabajo en Chile robotización automatización precarización del trabajo va a haber gente que va a llegar a los 65 las mujeres y 70 los hombres porque a eso van a apuntar a alargar el periodo de cotización que no ha tenido empleo estable y cada día es más precario donde un joven que tiene 30 años 35 años no encuentra un empleo estable y no está cotizando que creen que va a pasar en el futuro aunque el empleador pusiera más y el Estado más que cada vez más chilenos van a quedar fuera del sistema previsional con este modelo económico entonces tienes que tocar el modelo económico por eso nosotros hablábamos que tenemos que salir de la economía primaria exportadora que se está yendo a la robotización a la automatización comercio electrónico en Chucky puras máquinas dirigidas a distancia entonces bueno frente a eso que va a pasar con el empleo ese tema lo hemos conversado con la CUT con los empresarios con todos los gremios empresariales mesas de trabajo para discutir el futuro de la economía chilena si el modelo económico nos da nos da entonces si no tocamos el modelo económico vas a tener gente que va a llegar sin previsión al futuro y vas a tener este problema agudizado a lo que es hoy entonces tienes que atacar un diseño del modelo previsional pero que no es separable del modelo económico que te genere el empleo para tu poder hacer cotizaciones es que yo creo que más allá fíjate que mira primero quiero relevar un letrero que estaba en la marcha del viernes y ese letrero mostraba una señora que decía hasta que la dignidad se haga costumbre me parece mira maravilloso 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 porque además aquí ha surgido ustedes estarán de acuerdo conmigo la creatividad del chileno de los chilenos de las chilenas en cuanto a nuestra capacidad para jugar con el lenguaje entonces uno encuentra cosas maravillosas pero yo creo que ese letrero representa yo diría la base de lo que estamos viviendo hoy entonces respecto de las pensiones yo no soy economista Eduardo no me las voy a dar aquí de experta en previsión social los senadores tienen bastante más material en sus propias tramitaciones legales ¿verdad? pero lo que uno observa lo que uno va viendo como periodista entrevistando a una cantidad bastante variopinta al único que uno ha entrevistado José Piñera hasta el minuto para hablar de su Mercedes Benz por cierto y de su la falta de benzina porque él dice que este es un Mercedes Benz que hay que echarle benzina exactamente entonces hay que entrar hay que pagar más claro pero es que ¿por qué el tema de la benzina? porque para que yo le pueda echar benzina a este Mercedes Benz yo tengo que tener plata para echarle benzina ¿no es cierto? ¿qué pasa si yo tuve la mala ni siquiera suerte? me tocó lamentablemente como este país nacer no es la cuna de oro yo nací en un sector popular muy estigmatizado fue a un colegio público no de los emblemáticos no tuve la posibilidad de llegar a la universidad porque no había cómo porque o iba a la universidad o tenía que ayudar a mi familia a salir adelante y me metí en el sistema laboral pues me metí en el mercado laboral perfecto pero resulta que como no tenía tampoco mucha formación ojo que ser profesional universitario hoy día tampoco garantiza que puedas tener un gran pasar ¿verdad? pero por lo menos tienes una mejor posibilidad que aquel que no lo tiene pero siguiendo con la lógica de Piñera ¿no? de José Piñera entonces la pregunta es tuve la mala fortuna de nacer no en esa cuna de oro y resulta que me echaron de la pega y voy a agregar algo más soy mujer porque mi frase célebre perdónenme ya que soy la única mujer de este panel es que la vida es dura pero es aún más dura para las mujeres y resulta que además de ser mujer me tuve que hacer cargo los hijos y tuve que salir adelante y fui jefa de hogar y tuve lagunas previsionales y resulta que el sistema laboral no dio el ancho porque no era que yo no quisiera no era floja no, es que no me dio no, no tuve ese fue mi derrotero y resulta que al final de mi vida laboral voy a conformarme o con un pilar solidario que en buena hora existe porque antes ni siquiera había aquello y ¿dónde está la plata para echarle benzina al super Mercedes Benz? entonces ¿cuál es el punto? ¿es la benzina o es que el Mercedes Benz no sirve? y eso es lo que pasa pues que el Mercedes Benz no sirve para esta realidad que tenemos en Chile porque el mercado laboral y la protección social pareciera ser que nos van de la mano entonces lo que hoy día necesitamos es un sistema de protección social que no hay en Chile esa es mi postura y eso es lo que yo he podido concluir después de tantas entrevistas Mirna dijo algo super interesante que es la palabra dignidad cuando yo fui alcalde de Puente Alto la gran pelea que tuve fue porque se llenó de blocs de 36 y 39 metros cuadrados que le quitaban la dignidad entonces cuando yo llevaba a gente para mostrarles los blocs les decía miren el bloc bueno mira les extraña algo pero no se dan cuenta que está toda la ropa colgada en la escalera ¿hay algo más indigno que tu señora o tu hija tenga que colgar su ropa interior en la escalera y que todos los vecinos se mueren de la risa porque tu señora usa calzones rojos o que tiene corazoncito no tengo idea parece chiste pero es lo más denigrante que puede haber entonces ahí hay un tema que es súper potente lo importante que nosotros seamos responsables lleguemos a un acuerdo de algo que sea sustentable en el tiempo porque podemos cometer errores que después nos vamos a arrepentir y de alguna manera hay que empezar a combatir a este capitalismo de loco de que hay que protegerse de los propios capitalistas yo creo en el sistema libre mercado pero con regulaciones y con instituciones con dientes potentes por ejemplo mira yo acabo de presentar un proyecto de ley llamé hoy día al ministro Huarpa que me apoye que es súper simple cuando tú pides un crédito hipotecario lo vas a hacer con el crédito hipotecario que es más fácil en Chile tú pides un crédito hipotecario a 20 años y a los 10 años tú lo vas a prepagar no solo te cobran algo sino además cuando lo prepaga no hay pagado nada has pagado 10 años intereses nada ha ido a amortizar lo que tú prestas bueno nuestro proyecto de ley dice oye igual que en Estados Unidos y en esta parte del mundo tus cuotas son 50 y 50 por lo tanto a los 10 años vas a haber pagado la mitad de tu crédito ese es un pequeño abuso pero que en el fondo la gente dice no quiero más hay una propuesta una propuesta concreta vamos a tratar de encarar el diente también vamos a hablar de las oportunidades que algo deja Mirna que parece muy relevante también dentro de un nuevo contexto de desarrollo país pero antes perder los dientes a esta edad es lo más tierno del mundo ¿no? pero la de nosotros claro que no por eso es que Clínicas Implanet líderes en implantes dentales nos vuelve a sorprender con esta promoción 480 mil pesos implante más corona solo hasta el 30 de noviembre además al contratar tu tratamiento de implantes te regalan una higiene dental incluye controles posteriores gratuitos y garantía de por vida llama al 22 759-0909 22 759-0909 y agenda tu hora o a través de www.implanet.cl recuerda cualquier implante no da lo mismo deja todo en nuestras manos expertas Clínicas Implanet tu sonrisa nuestra especialidad Clínicas Implanet con nosotros en mentiras verdades me quedo con esa propuesta pero también me quedo con un tema que tiene que ver con que tiene que ver con la dignidad y tiene que ver con las oportunidades yo me imagino que tuvieron la oportunidad de leer a mi me impactó mucho la crónica siempre hacen muy buenas crónicas la revista Sábado del Mercurio sobre era Nelson Uribe el padre José Miguel el joven que falleció en Curicó producto de un disparo en las últimas manifestaciones y ahí contaba Nelson un poco la historia de su hijo que era un poco rebelde en su momento que no lo escuchaba que se vio con plata en el bolsillo mientras estudiaba que prefirió tener plata y por lo tanto no terminó el colegio que hizo su derrotero de labores que vino a vivir a Santiago viviendo en una pieza que era pura humedad ganando una porquería de sueldo limpiada de ventanas se tenía que levantar muy temprano desde no recuerdo donde era que estaba acá en la periferia de Santiago para ir a limpiar ventanas volvía vuelve después de un largo viaje hasta Curicó pretende estudiar y resulta que los vio a esto él siente que tiene que estar en las calles porque él al igual que muchos sienten que si no se hace ahora no se va a hacer nunca por esta sensación que queda de que cuántas veces se nos prometieron cosas y al final no se hizo nada resulta que ahí recibe un balazo y muere deja a su mujer a su hijo una historia de falta de oportunidad es una historia que me parece a mí tan conocida tanto que se repite que no me parece una excepción es como dicen por ahí la excepción número 5 millones y ahí nuevamente entramos en otro otro gran desafío para el Estado y para los gobiernos que vengan y para ustedes también que están ahí en la toma de decisiones de qué manera le ofrecemos al país un espacio también para que las posibilidades sean para todos y no para algunos no para los que nos pegamos yo me miro a mí mismo yo me pegué una suerte de rajazo estudié algo que me permite estar aquí hoy día pero mis amigos de mi infancia no lo lograron no hicieron eso entonces que no sea el rajazo el factor diferenciador que no sea el colegio el que llegaste o la R que tiene tu apellido por ponerlo en un ejemplo burdo ese espacio de posibilidades del país para las nuevas generaciones también tiene que ser algo que aliente las ganas de ser un ciudadano comprometido y no ser uno más uno que va a estar en la calle como decían otro día hasta que los pacos nos maten o hasta que se acaben las protestas porque ahí se que me dan de comer y ahí se que tengo amigos eso es bastante desolador bueno es otra característica que hemos tenido en la sociedad chilena estos años estamos todos de acuerdo primero esta es una sociedad de los vínculos y el que no tiene vínculos sociales está perdido el propio gabinete y los colaboradores del presidente vienen casi todos de la misma universidad y de los mismos colegios pertenecen a los mismos grupos sociales están emparentados muchos entre ellos esa es la élite de este país y por lo tanto es muy cerrada aquí entre gente meritocrática que puede llegar hasta ciertos puntos seamos honestos eso pasa en segundo lugar la calidad de la educación nosotros antes teníamos los colegios públicos y por lo tanto llegaba la clase media el sector popular nos mezclábamos y ahí hacíamos redes vínculos y la gente con un poquito más de educación le pegaba el tirón a los compañeros el efecto digamos pares que llaman en educación pero hoy día todo se segregó la educación es creada para segregar y por lo tanto segrega la sociedad chilena porque no tiene ni siquiera contacto segundo el modelo económico perdónen que que vuelva es un modelo económico primario extractivista no genera empleo decente la productividad de las empresas se asegura cada vez más sobre el trabajo precario entonces la necesidad del modelo de acumular más y acumular más es a costa de la gente no por la vía de aumentar el rendimiento de un trabajo en medio de una cultura organizacional de tecnología de preparación de los cuadros técnicos sino exclusivamente de explotarlos y negarle los derechos básicos por eso es que esto es insostenible y necesitamos plantear una discusión del modelo económico no para entrar a discutir si los privados o el Estado sino para generar nuevas actividades económicas que aprovechen toda esa gente que está saliendo de las universidades por ejemplo de los centros de formación técnica y que tengan empleos si la gente no va a encontrar empleo estable no va a tener empleo decente ¿de qué futuro estamos hablando? ¿qué previsión vamos a tener en el país? entonces el debate que nosotros venimos insistiendo hace años de la necesidad de reformas profundas en el país no se resuelve con bonos ni subsidios porque eso es para la emergencia es para llegar a fin de año y claro a los jubilados ¿qué vas a hacer? no tienes ya posibilidades por la vía del empleo ni el desarrollo económico tienes que meterle plata por la vía de cobrarle más impuestos a los que ganan más y favorecer a los pensionados pero a futuro cuidado que el punto que se nos viene es cada vez más inestable y más complejo tenemos que hacer una pausa el rol del Estado en estas materias para generar opciones para todos la educación como pilar el cambio de una nueva constitución que el rol que ha tenido la clase política dentro de todo esto lo vamos a ver al reviso está ya con nosotros Gabriel Boric el diputado que ya ha llegado a nuestro canal al regreso a la pausa estaremos con él acá en el set y continuamos esta conversación noche de lunes en Mentiras Verdades antes de habíamos tocado el tema de la jubilación de las pensiones también estábamos hablando de la modernización del Estado aquí insistían en el cambio en el modelo este modelo extractivista que decía el senador Guillet también acá el senador Manuel José Osandón apuntaba a otras propuestas concretas también para ir porque hoy día lo que yo creo que el país está pidiendo son propuestas concretas pero al mismo tiempo se está instalando cada vez más el tema de un cambio constitucional una nueva constitución buscar los métodos hay diversos caminos para llegar a eso si bien no está dentro de las soluciones ahora para la agenda corta pero está dentro del marco conceptual para este nuevo trato como lo ven ustedes lo hago abiertamente viene a Chindler también que está desde el ámbito periodístico este concepto está el escenario para se puede caminar y mascar chicle como dijo alguien a propósito de la de la urgencia que tienen algunos escenarios bueno de hecho hoy día perdona los diputados estuvieron discutiendo ustedes la comisión de constitución y yo creo que era la prueba de la blancura vamos a hacer reformas políticas ¿qué pasó hoy día? bueno justamente hoy día llegué tarde porque estábamos discutiendo la comisión de constitución como habilitar mecanismos que permitan un cambio constitucional que sea estructural y no solamente reformas parciales y hay varios proyectos presentados en esa línea y hoy día votamos en general estos proyectos y logramos aprobarlo pero logramos aprobarlo 7-6 ¿qué significa eso? que toda la derecha votó en contra de por ejemplo la idea de que se podamos tener un plebiscito que permita habilitar un proceso constituyente para tener una nueva constitución entonces yo me alegro de que hoy día estemos avanzando en la comisión de constitución pero también es frustrante ver que hay un sector político que yo creo que no es homogéneo que no es todo Manuel José Osandón ha señalado una posición distinta que yo espero que termine primando en la derecha pero que todavía rechazan la posibilidad de abrir el debate más allá de los parlamentarios ¿cuál es el argumento que se da para esa votación negativa? yo creo ellos lo podrán expresar mejor que yo pero lo que hoy día por lo menos argumentaban en la comisión es que el congreso es el espacio más legitimado para poder hacer una constitución y que nosotros como parlamentarios no podemos renunciar a nuestro mandato frente a eso nosotros por lo menos desde el Frente Amplio afirmamos de que hoy día en una evidente situación de disociación y crisis política entre la política profesional las instituciones y la ciudadanía se requiere ampliar la discusión y hemos visto como la ciudadanía en su gran mayoría tiene una vocación por participar e incidir no solamente para la foto como ha sido muchas veces antes sino de manera directa en el proceso constitucional entonces lo que nosotros decimos es bueno que la gente vote que el pueblo entero tenga la posibilidad de votar si quiere o no una nueva constitución y si esa respuesta es positiva veamos cuál es el mejor mecanismo para hacer una nueva constitución pero que no lo definamos los mismos parlamentarios que hoy día estamos en un problema de legitimidad independiente de que tengamos buenas votaciones o algunas bajas votaciones y estén ellas como el parlamento la idea de representación hoy día está cuestionada entonces se requieren un poquito más allá yo invito a que en esto tengamos altura de mira visión de largo plazo y podamos abrir el debate más allá del parlamento porque Chile requiere una nueva constitución si me permites Gabriel me gustaría también agregar lo siguiente o sea todas las encuestas la última termómetro social de ahora de octubre de 2019 del núcleo milenio suma a todas las demás si esto se va reafirmando una encuesta con otra y eso es lo interesante de lo que está pasando a nivel solamente de las encuestas los partidos políticos el gobierno y el congreso y sus parlamentarios están en el suelo o sea perdón ustedes me van a perdonar yo sé distinguir y no meto a todos en un mismo saco pero ustedes están de acuerdo que el desprestigio digamos de la clase política porque finalmente es una clase política y llega a estar tan constituida en clase que además se convierte en una super elite muy disociada y muy distanciada por lo demás de la gente que este movimiento social no está representando o sea no se siente representado de ningún partido creer que el millón doscientos mil personas es una fabricación del partido comunista o del frente amplio o sea mañana que presente el partido comunista un candidato porque gana de inmediato las elecciones ¿no? entonces hay también una incapacidad para entender lo que está ahí en la calle entonces nuevamente si existe tal nivel de desprestigio lo primero que hay que pedirle a la gente tal como dice la constitución es que se pronuncie o sea desde mi punto de vista el plebiscito está además consagrado en la constitución como mecanismo válido junto con las elecciones ¿verdad? y por lo tanto yo creo que efectivamente puede ser un camino para destrabar el conflicto que permita avanzar hacia lo que también las encuestas están diciendo el 85% está por una nueva constitución o sea uno podría decir incluso que la conversación hoy día ya no es si quiero no cambiar la constitución sino que el 85% cree que sí hay que cambiarla porque además ese 85% entendió que la constitución sí tiene afectación en su vida cotidiana ahora ¿qué sigue a continuación? la gente dice según encuesta asamblea constituyente no es que la asamblea constituyente vamos a terminar como maduro nuevamente el miedo el estigmatizar ¿no es cierto? un concepto que por lo demás no solo se ha hecho en Venezuela sin duda entonces hay ahí un tema que yo creo que los políticos y por supuesto los senadores y los diputados y el congreso mismo tienen que hacerse cargo pero hay un problema quórum ¿verdad? ese es el problema el problema es de quórum se requieren tres quintos o dos tercios según la interpretación que se tenga pero además yo creo que es importante también distinguir entre las diferentes posturas políticas que se han planteado en este debate porque acá se puede decir de que todos los políticos son exactamente lo mismo y yo creo que a mí no lo hago esto en un ánimo de defensa corporativa sino más bien en clarificar cuáles son las posiciones porque el problema cuando se dice que todos son lo mismo es que las posiciones quedan indiferenciadas hay algunos que hemos planteado la necesidad de una nueva constitución desde hace mucho tiempo y lo teníamos en el programa presidencial de Vega Sánchez planteamos la necesidad de rebaja de la dieta hace seis años y nos trataron nos dijeron de todo para tratar de evitarlo el tema de la reforma al sistema de pensiones ha estado sobre la mesa y lo ha planteado también el senador Sandón esto no es un patrimonio exclusivo del Frente Amplio lo planteó también el senador Guillé o lo han planteado algunos otros entonces hay un grupo que se ha opuesto permanentemente a esta reforma dependiendo de qué reforma se oponen más o menos pero cuando dicen no al cambio constitucional tratamos de cambiar el concepto de empresa para que haya negociación ramal se opusieron y lo mandaron al tribunal constitucional tratamos de cuando fue la discusión respecto de la ley del aborto en tres causales la mandaron al tribunal constitucional cuando tuvimos la discusión respecto a por ejemplo el habilitar un plebiscito amenazan con mandarlo al tribunal constitucional y nos dicen después que el problema no es la constitución es absolutamente irrisorio o sea evidentemente la constitución hoy día se utiliza por parte de un sector político de la derecha como un freno a muchas de las reformas sociales que hoy día se están pidiendo en la calle diputado perdón ya que lo menciona a propósito de la colaboración que tiene entre las diversas miradas que existen en el congreso y entendiendo todavía que por muy vilependiado que esté en la encuesta las instituciones son muy importantes para establecer los cambios que se van a establecer ¿por qué se ha notado por lo menos desde la perspectiva nuestra como ciudadanos un cierto vaivén en la posición que ha tenido el Frente Amplio respecto a participar o no en los acuerdos con el gobierno porque no asisten en primera instancia porque después deciden que sí ponían algunas condiciones ¿a qué se debe esa situación? Mira en la primera reunión todavía estábamos no solo con militares en la calle sino con un ministro del interior que desde nuestra perspectiva bajo su responsabilidad se había ocasionado la muerte de más de 22 chilenos y chilenas además de al día de hoy más de 1500 heridos de los cuales cerca de 150 han tenido algún daño visual parcial o total producto de las balas perdigones lacrimógenas etcétera nos parecía que en la primera invitación en la primera circunstancia no habían condiciones para dialogar cuando teníamos justamente militares en la calle que estaban causando en conjunto con las fuerzas policiales este tipo de daño y que son constitutivos desde nuestro punto de vista de violaciones graves a los derechos humanos las comparaciones evidentemente no son lo mismo que una dictadura yo no afirmo eso para sacar ese fantasma inmediatamente pero siguen siendo graves o sea no puede ser el estándar de si no fue tan grave como en la dictadura entonces no vale no estamos hablando de gente muerta ¿ustedes no habrían sacado a los militares de la calle si fuese al gobierno? yo creo que no contribuyó de la forma que se hizo a mejorar la situación del orden público yo creo que se podría haber buscado una fórmula en donde los militares colaboraran en el resguardo de ciertos bienes públicos específicos pero no ponerlos en conjunto o al mismo lado que las fuerzas policiales que tienen elementos disuasivos con los manifestantes o sea la única la única herramienta disuasiva que tiene un militar es un arma de guerra y por lo tanto o sea por un lado no tiene como disuadir la manifestación probablemente tal y por otro lado se expone a una situación que es tremendamente difícil de controlar entonces yo creo que no sirvió en ese momento pero respecto al diálogo que yo creo que es lo importante acá todos tenemos que entender y yo parto hablando de que ninguna posición va a primar en un 100% y eso implica que yo tengo que conversar con el senador no sandón tengo que conversar con el senador guillete tengo que conversar con gente que me puede caer muy mal como la senadora fanri selberg y probablemente no nos vamos a poner de acuerdo en todos los días pero tenemos que tener una instancia de conversar y el parlamento se presta para eso y eso nosotros lo estamos empujando en diferentes espacios pero por sobre todo no perdamos de vista que hoy día la conversación entre parlamentarios y parlamentarias y entre el gobierno es insuficiente se requiere convocar al pueblo a deliberar a decidir mediante creemos nosotros un proceso de asamblea constituyente sin perjuicio y con esto termino Eduardo de que paralelamente podamos avanzar en ciertas urgencias sociales que se puede avanzar por ejemplo 40 horas por ejemplo congelar el precio de los servicios básicos o por ejemplo el precio de los medicamentos se puede caminar y mascar chicles ahora hay una consideración sobre el diálogo yo cuando voy a conversar con alguien quiero saber de qué voy a conversar y cuál es el alcance de la conversación porque se me van a tomar para el pistoleo y me van a salir con que aquí esto se arregla ganando tiempo bajando las presiones tirando dos o tres reformitas y algunos subsidios me hacen cómplice yo como oposición tengo que jugar mi rol de oposición yo no soy gobierno yo voy a ir a conversar cuando sepa que detrás de medidas que son urgentes hay reformas estructurales vamos a de verdad cambiar las cosas y vamos a ir a una nueva constitución si no no tengo nada que conversar me hago cómplice de un conservantismo fuera de foco perdone que le diga no hay ninguna democracia en el mundo salvo Chile que se pretende democracia y que es reconocida como democracia imperfecta no nos engañemos Chile no es el modelo que crece tienen plebiscitos locales regionales nacionales vinculantes donde cuando los políticos no se ponen de acuerdo se consulta a la ciudadanía mira yo tengo la nacionalidad suiza lo digo porque simplemente quiero agregar el punto y es que en suiza te preguntan todo o sea nosotros nos llega a la casa a mi y a mis hijos no es cierto oye queremos saber que opina usted en su cantón de bla bla plebiscito que quiere saber usted bla plebiscito o sea a que cual es el temor de un plebiscito bueno puede ser electrónica y también me llega pero a mi me llega pero a mi me llega con sobre con papel para votar y hay que hacer todo el proceso de ir al correo en fin pero lo que quiero decir es cual es el miedo del plebiscito yo le quiero preguntar pero en su sector es que si me permite si me permite es que yo tengo porque el senador Osandona tenía una postura disonante a los que le tienen miedo a eso pero es que senador usted conoce mejor que nadie de su sector mira lo que pasa lo que pasa es lo siguiente que yo al escucharlo encuentro que es súper fácil la regla de Chile los plebiscito ojalá gobernar eso es la democracia no Alejandro porque tú no dijiste lo mismo cuando estaba la presidenta de Chile que regalaba los bonos de marzo ahí estaban todos callados pero dijimos plebiscito yo no le tengo miedo a ningún plebiscito ok a lo que le tengo miedo es cuando la gente se dé cuenta que sus problemas no se van a solucionar porque hay una nueva constitución porque aquí se ha dado como que esta es la papa yo creo que no es la papa pero si la gente lo quiere creo que hay que ser ponte tú tú hablabas del tribunal constitucional yo creo que los de mi sector mataron la gallina y los huevos de oro porque cuando cada vez que algo les iba mal iban al tribunal constitucional yo habría más que haber eliminado el tribunal constitucional haber cambiado la forma como se eligen los miembros por ejemplo que sean tipos que no tengan nada que ver con políticos ni de ningún para que sea una autora absolutamente técnica y irrefutable digamos ¿por qué? porque la herramienta está bien pero aquí en Chile hemos ido matando todas estas cosas yo no sé por qué le tienen miedo al plebiscito yo no tendría ningún miedo al plebiscito yo creo que yo solo si el presidente había dicho más que plebiscito a la asamblea constituyente yo creo que esa es una expresión espérate que la asocien con Venezuela pero espérate lo que hay que ver es lo siguiente aquí se da como que es la papa la asamblea puede ser pero por qué no nos ponemos de acuerdo en cuál es el sistema porque lo importante aquí que yo resumo lo que he escuchado y lo que yo creo es que la gente participe y que la gente opine porque lo hemos conversado tantas veces la gente es mucho más pero que sea vinculante por senador sino para quien pero por supuesto si no no tiene ningún sentido pero es que eso es hoy día la constitución que tenemos no lo permite salvo que hagamos una modificación que requiere tres quintos o dos tercios y hoy día yo creo yo creo el sector Manuel el sector del cual tú eres parte disidente pero eres parte se está oponiendo a eso entonces ahí tenemos un problema pero es que yo creo que como tú dijiste hace un rato cuando hay negociaciones sobre todo con un cagazo como este que ese estudio que usted acaba de nombrar le pone entre varios por eso ese estudio que usted nombró que es muy serio en la ciudad de Chile nos pone a todos un 2,5 a la izquierda dura centro de microdato a todos nadie capitaliza oye no las radios salimos bien paradas por lo menos pero el mundo político creo porque pero mira pero a lo que oye es lo siguiente si hay ciertos miedos de distintos lados hay que sentarse a conversar para que esos miedos de distintos lados se amagnen y se haga un plebiscito que sea vinculante y que dé ciertas garantías para todos porque mira yo he ido a un par de cabildos estuve en San Joaquín maravilloso un cochecho ordinario hoy día en la mañana estuve en las colas de la gente para las micro etcétera y cuando tú conversas con la gente te das cuenta como algunos grupos creen que la ganaron y están ofreciendo mil cosas y todo se arregla entonces yo me empecé a preocupar cuando vi que algunas personas que estaban ahí que eran de izquierda bien izquierda le hablaban a la gente que bueno que con todo este proceso y la nueva constitución le iban a construir las casas se acaban el problema de vivienda sigan a construir las casas entonces ojo seamos súper serios aprovechemos eso lo que dice el senador para que lo guiamos una cuestión pero aprovechemos el momento yo soy del frente amplio militante de una organización de izquierda y quiero decir de que la constitución no construye casas quiero decir de que la constitución no soluciona como una varita mágica como una varita mágica todos los problemas eso no lo escuché yo ese día bueno lo quiero decir de manera muy explícita y de manera clara quiero decir además que un proceso constitucional toma tiempo no es algo que se vaya a resolver en 30 días sino que requiere una discusión cuando aprobemos el mecanismo que ojalá lo aprobemos y ojalá tu sector concurra a ello va a requerir por lo menos un año de debate entonces ¿qué es lo que permite la constitución? habilita una serie de normas para discutir respecto a nuestros problemas comunes que hoy día están bloqueados por lo que nosotros consideramos es una constitución tramposa mediante quórums muy altos y ciertos mecanismos que impiden por ejemplo el fortalecer la educación pública porque se acusa una discriminación arbitraria se impide el quitarle la privatización al agua terminar con la privatización del agua porque se dice que afecta al derecho de propiedad y así una serie de cosas en donde la constitución defiende mucho más el derecho de propiedad que los derechos sociales que deberían estar asegurados estamos de acuerdo permitimos yo creo que estamos solo para no entramparnos en el tema de la constitución porque yo creo que también aquí hace falta también todo un proceso educativo para la gente hay más de un video dando vuelta por ahí de gente que le preguntan al final de por la constitución y la verdad que pocos conocemos de la constitución de nuestros deberes de nuestros derechos también yo creo que ahí también tenemos que empezar a generar esos espacios de educación cívica que nos quisieron quitar y empezar a generarlos yo creo que es un desafío también para los medios de comunicación y de qué manera este nuevo proceso constituyente tendrá la independencia suficiente para que ni un sector pretenda raptárselo pero ya que estamos hablando de una instancia donde la clase política está siendo señalada quiero traer a colación a Humberto Maturana Humberto Maturana un gran pensador científico chileno un hombre que constantemente con sus opiniones instala exactamente instala una dosis de sabiduría le preguntaron en la revista Capital en octubre del 2014 cómo ve a los políticos y a las instituciones políticas dijo Humberto Maturana equivocados ciegos pero no malintencionados en sí si fuese jefe de un partido político y el gobierno elegidos de otro yo no me llamaría oposición sino que la colaboración entonces el otro no traería no trataría de deshacer lo que yo hice en el gobierno anterior porque queremos hacer un proyecto en común esto que algunos dicen visión la mirada de un estadista es algo que yo siento que se ha perdido un poco en la política chilena desde la retroexcavadora desde el desalojo desde varios conceptos bastante bélicos que se terminaron instalando en el discurso se va tratando de establecer como ahora nos toca a nosotros y ahora sí ahora sí que sí y después le sale ese y dice no fue un paréntesis ahora nos toca a nosotros y así al final se han terminado tirando la pelota uno a otro en estos días y ha sido la verdad un poquito vergonzoso de pronto el debate de algunos personeros políticos donde lo único se dedican a tirarse la culpa no es que cuando tú tuviste no lo hiciste pero tú yo creo que necesitamos una mirada hacia el futuro y de qué manera aseguramos que podamos tener una colaboración manteniendo evidentemente las perspectivas distintas que tienen los diversos sectores políticos sobre el camino ¿cómo podemos construir una clase política a mayor altura desde esa perspectiva? voy a entrar a ese punto solamente déjame agregar algo que dice el diputado Boric en opinión de Claudio Fuentes analista político de la Universidad Diego Portales doctor en ciencia política que se ha dedicado a estudiar el tema de la constitución él no es un aparecido en esto él viene ya y de hecho yo diría que es de las voces para mí más respetables en el tema de la constitución efectivamente él dice la gente no construye casas con la constitución pero la constitución establece el derecho es una vivienda digna y el problema es que nuestra constitución no establece ese derecho por ejemplo ahora respecto de escucharnos yo creo que los cabildos hoy día están generando una posibilidad grandiosa y es que por primera vez voy a ser capaz de escuchar al otro porque lo que nos ha pasado en estos 30 años ¿no es cierto senadores? sí o no ¿verdad? que no nos hemos escuchado entonces cuando uno dice ¿cómo vive alguien con 301 mil pesos mensuales? que es el sueldo digamos mínimo hoy día hoy día hay un canal de televisión que está haciendo un reportaje y bienvenido sea para entender cómo alguien vive con 301 mil pesos pero la verdad es que durante muchos años nadie se preguntaba oye si hacemos un reportaje de cómo vive no voy a decir pero yo quiero no voy a ser una voy a ser justa Rafael Cabada canal 7 15 años atrás si no me equivoco un poco más ¿cómo se vive con en ese tiempo eran 150 mil? resulta que él hizo el ejercicio de cómo vivir con 150 mil pesos obviamente que no llegó porque tendría que haber pasado hambre te fijas en un mes no llegó entonces tuvo que decir no pude no me la pude porque tendría que haber pasado hambre o sea tendría que haber dejado de comer un día y decir hoy día paso con un té entonces no es una locura yo planteé algo uno de los sentidos más profundos de la movilización es justamente eso que tú señalas hay gente que lo vivía durante mucho tiempo solamente en su individualidad o encerrado en su familia y esta protesta lo que ha permitido es ver que hay mucha gente en Chile que vive diferentes agobios pero que los vive de manera parecida y por lo tanto ha permitido algo que yo espero que se mantenga que es la reivindicación de la acción colectiva como herramienta para transformar la realidad y la acción colectiva no es otra cosa que la política entonces acá hoy día quienes hacemos política estamos en una condición de desprestigio y yo creo que eso es importante que todos lo asumamos por diferentes causas yo no creo que haya que empezar acá el TNTN2 o apuntarse a uno mismo sino la política en general está desprestigiada pero son quienes hemos hecho política este último tiempo no es la herramienta de discutir colectivamente las cosas porque si hoy día por ejemplo logramos aprobar en la comisión de constitución el plebiscito para una asamblea constituyente o que nos rebajemos la dieta ha sido gracias a esta movilización por eso yo quiero reivindicar me parece súper importante reivindicar las movilizaciones hubo gente que nos acusó en algún momento de que estábamos incitando al desorden e incitar al vandalismo porque algunos legitimamos la desobediencia civil y hoy día es justamente gracias a esa desobediencia civil que partió con estudiantes secundarios pero siguió con todo el país que hoy día estamos teniendo estas discusiones en paneles de televisión abierta yo creo que eso es demasiado positivo demasiado bueno no solamente veamos esta situación como con miedo veamosla con alegría también yo creo que el Chile despertó tiene un profundo significado de que ya los chilenos y chilenas no están dispuestos a que los hagan tontos no más entonces yo creo que ahí es importante con este término Eduardo que quienes estamos en política no nos vayamos a creer que por hacer algo y cambiar algo para que todo siga igual la cuestión va a sencillamente calmarse y me parece que en parte del gobierno están con esa estrategia de decir bueno que bajen un poquito las protestas y después seguimos más o menos con la misma agenda que teníamos antes eso no puede ser hay que ir mucho más allá y se requieren cambios profundos y en eso senador nosotros tenemos que conversar y conversar entre nosotros pero también con la sociedad civil organizada y con la gente que está en la calle pero eso significa dos cosas primero yo dentro de esas palabras bonitas porque habla muy bien usted compadre esta es una gran oportunidad y esta es una gran oportunidad para tener un Chile más humano más solidario eso me la compro el tiro ok pero eso se hace mirando a la cara a la gente diciendo la verdad porque si creen que yo por ejemplo entre las cosas que planteamos nosotros en un documento pusimos que la constitución en los cambios que hay que hacer o en la nueva constitución debería estar el derecho a una vivienda digna eso significa que nos impulse a por ejemplo tener metros cuadrados ciertas condiciones servicios etcétera porque yo ya sé como es porque trabajé mucho tiempo con ellos la gente que vive en 39 metros cuadrados se pierde la dignidad toda la cuestión igual pero también tenemos que ver es como no jugamos con la gente porque la gente tiene esperanza de que este país cambie y que empecemos a eliminar los abusos y todo pero no es un tema de un día para otro entonces en eso hay que ser súper responsable y ponte tú tú decir mira tú hablas del plebiscito yo te compro el plebiscito pero te compro que te sientas en una mesa y discutamos si ese plebiscito es para la constituyente u otro mecanismo es que eso es que lo que pasa es que cuando lo plantean es solo uno entonces para que esto llegue a puerto yo creo yo soy la señora el presidente te habría dicho vamos a hacer un plebiscito y la llamaba a todos se ha ferreado una oportunidad y es que yo creo que ser general después de la guerra es súper fácil no no espérate lo que pasa es que esto es un tsunami este es un tsunami que no se lo esperaba nadie es más les voy a decir que el estudio que dijiste tú me tocó con un amiguito mío y estaba loco porque estaba convencido dijo oye el frente amplio y todo van a salir el partido está salvaje y a ustedes les va a ir como el hoyo y ustedes ven el análisis que el que salga a la calle le van a forrar porque van a decir que todos son postales por pales entonces no yo estaba en la calle y no me han forrado nada no a mí me ha ido el descuede también en la calle es que no se trata el problema es de la representación no es de una persona en particular yo te escuché con calmad no si sé que no es la persona pero lo que muestra lo que muestra este estudio que decía Chile es serio es de que la gente detesta a todos los políticos ya nos detesta a todos y con razón y nadie sale ganando de ustedes nadie de ningún lado entonces para eso es súper importante tener un espíritu republicano ¿para qué? para que todos estos cambios porque es una tremenda oportunidad o sea si aquí no se la juegan o no nos jugamos por hacer los cambios de verdad somos unos imbéciles ahora el presidente Piñera ¿estaría disponible para abrirse a un cambio como ese? ¿Llamar a un plebiscito? yo pregunto ¿por qué? porque hay una presión supongo a mí me lo preguntaron y yo dije que había que hacerlo de todas maneras bueno pero hoy día hoy día dijeron explícitamente en la comisión que no yo espero que vayan cambiando cambiando de opinión dijeron que no dijeron que no la diputada tú estás planteando un plebiscito para tener una asamblea constituyente no 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 el plebiscito la posibilidad de convocar a a Betis perdón y nosotros presentamos nosotros presentamos la indicación siempre la con la pérdida perdón ¿puedo hacer algo diputado? déjame contarte lo que presentamos hoy día como indicación pero quedamos que me haya apoyado a mí en esta que se ve el chato lo que presentamos hoy día como indicación es un plebiscito para definir entre una convención constituyente que incluye representación de los actuales parlamentarios en ejercicio y un porcentaje electo por la ciudadanía y por otro lado una asamblea constituyente y la composición de la asamblea constituyente puede tener diferentes modalidades una es que sea solamente mediante ciudadanos electos otra que sea parte de ciudadanos electos y parte de ciudadanos sorteados que también puede ser alguna de las alternativas entonces el detalle de eso está por verse pero hoy día lo que dijeron en la comisión lo que dijo Paulina Núñez diputada de Renovación Nacional es que ellos creían que los actuales parlamentarios tenían que ser quienes redactaran una nueva constitución y que eventualmente eso se podía previsitar después lo que nosotros creemos es que hoy día se requiere ampliar el debate mucho más allá del parlamento el problema de la legitimidad de la clase política es que otra cosa es porque en Chile históricamente después de que se volvió la democracia el visito no cierto del 88 la elección de Patricio Elwin fue de alguna manera restablecer un mínimo piso común para poder convivir y todos nos tragamos muchos sapos en aras de ese principio pero el país este es otro es un país que tiene educación la gente tiene formación profesional estamos lejos entre los primeros lugares en América Latina incluso se han mejorado los estándares de vida en general pero más sobre el endeudamiento y la precariedad para ser sinceros entonces la pregunta ¿están los chilenos en condiciones de hacer lo que hacen todos los países democráticos del mundo que decidir su destino? si están en duda la legitimidad de la clase política y tampoco creen en el gobierno que es más razonable y saludable es llamar que es una asamblea constituyente porque algunos no sé qué es lo que se imaginan no es más que la elección de un grupo chileno es hacer una nueva constitución a diferencia de un parlamento que tiene que hacer leyes durante un periodo determinado ¿cómo se eligen a esas personas? hay múltiples mecanismos por ejemplo una de las cosas interesantes si tú haces un plebiscito en Chile hoy día todos los santiaguinos que han electo y los de regiones que vamos mirando a la galería eso no sería mala idea pero es que usted es mayorón que no hay endo pero las regiones somos chilenos mayorón que qué mayorón que no hay endo si bien senador mío usted tú yo soy senador tuyo sí pero yo estamos representando regiones y las regiones en Chile no están en la toma de decisiones entonces nosotros queremos un sistema que se elija una asamblea constituyente que tiene como propósito hacer una nueva constitución donde tú convocas y la gracia que tiene es que no hay limitaciones porque hoy día para postular a diputado o senador tú no puedes ser dirigente sindical no puedes ser dirigente gremial está lleno de inhabilidades entonces esto es más abierto ¿te fijas? y esa tiene ese valor que no es gente que está en la contingencia de la política todos los días ahora esa elección perdón tiene que abrir un debate ciudadano si la ciudadanía no siente que sus ideas que sus aspiraciones y sus sueños están eso no va a tener legitimidad por eso que el proceso es tan importante como llevar finalmente a la asamblea cuyo producto igual tiene que hacerse en un plebiscito tiene que ver también un poquito con la frustración que puede ocurrir con los cabildos que están ocurriendo hoy en día de que se hacen cabildos y quien toma punta ¿de dónde va eso? no nos vaya a pasar lo mismo que sucedió durante el gobierno de Michel Bachelet pero ¿serán útiles? ¿serán útiles para lo de hoy? hay que utilizar eso los encuentros locales autoconvocados hay que utilizarlos están en la biblioteca nacional hoy día estuvimos con Patricio Zapata que era el presidente del consejo supervisor de los encuentros locales autoconvocados y por supuesto que ese material hay que utilizarlo si acá no se parte de cero se ha debatido harto respecto a este tema y Chile además tiene una tradición constitucional desde 1812 o sea es un tema que se ha debatido largamente entonces hay yo quiero decir algo que creo que es importante porque el otro día un diputado Eduardo Eduardo Durán si no me equivoco decía de que no se engañen la asamblea constituyente es para que el frente amplio los comunistas tomen el poder yo digo Eduardo hay que ir a la grande hay que ir a la grande lo único que tenía razón era eso ahí sí que hacemos de esto una fiesta bueno eso no es la asamblea constituyente no es para que nadie tome el poder es para que los chilenos y chilenas decidamos en conjunto respecto de nuestra norma fundamental y cuáles son las leyes que nos deben regir en el marco constitucional que es el más grande el más amplio y después en un parlamento verá las leyes específicas y eso es importante eso es importante ¿por qué? porque quien crea que la asamblea constituyente puede ser un espacio para tratar de sacar ganancias particulares para el frente amplio o para cualquier partido es una tontera el frente amplio o sea la asamblea constituyente no nos está predeterminada es un lugar en donde vamos a conversar de todo claro y ahí nos vamos a poner de acuerdo escuchemos a Felipe Berrío Felipe Berrío de su zona de su zona un hombre que trabaja en la chimba ahí con gente que de verdad lo popular donde vive gente al lado del basural de Antofagasta que lleva como 20 años que no se puede sacar de ahí porque el Estado no tiene facultades para hacerlo hemos tenido la oportunidad de estar justamente en la chimba conversando con Felipe Berrío Felipe Berrío se refiere justamente a la importancia de las instituciones hoy en día para establecer este nuevo cambio veamos lo que dijo Felipe no nos engañemos que no nos engañen sin las instituciones esta cuestión no cambia lo que la calle está alegando tiene que transformarse institucionalmente y hay que hacerlo a través de los alcaldes que tenemos a través del sistema político que tenemos los diputados senadores tenemos que ponerle presión para que nos reflejen más lo que sentimos yo he escuchado que renuncie al presidente de la república te guste o no te guste es el presidente que escogimos los chilenos y a través de él tenemos que ver el cambio pero no nos engañemos que los altos sin las instituciones ganan los prepotentes ganan la extrema derecha o la extrema izquierda las instituciones por muy débiles que sean la protección es más débil y el freno al prepotente ¿qué te parece Gabriel este video de esta posición? totalmente de acuerdo yo creo que las instituciones como decía como decía Berrío el padre Berrío son importantísimas para el respeto a quien no tiene poder y hoy día el problema en Chile es que el poder está muy mal distribuido y para eso se requieren instituciones diferentes que las que tenemos hoy y para cambiar esas instituciones lo que nosotros estamos diciendo es hagamos un proceso valga la redundancia institucional acá nadie está diciendo saltemos todo tiremos tiremos todo por la ventana y partamos absolutamente de cero no estamos haciendo una reforma a la constitución para que mediante una votación en el congreso se pueda habilitar la discusión y que el pueblo decida desde esa perspectiva de que instituciones es la institución tradicional es decir un sector por lo menos quiere entender eso que la institucionalidad es aquella que conocemos hasta ahora las instituciones tienen que cambiar las instituciones están hechas por personas eso yo creo que es importante las instituciones están hechas por chilenos y chilenas y por lo tanto las instituciones tal como Chile cambió tal como la conciencia de Chile despertó y dijo no más abusos no más privilegios las instituciones también pueden cambiar entonces que nos digan que las instituciones son pedidas es falso está llena de esos ejemplos o sea el desplome institucional no significa que luego la gente va a querer organizarse en torno a una nueva institucionalidad pero tiene que ser una institucionalidad que tenga prestigio que tenga identidad que tenga conexión con la gente te fijas si son los partidos políticos tendrán que replantearse si es una forma diferente tendrán que tendrán que ser conversada pero la institucionalidad como tal yo también estoy de acuerdo tiende a re o sea el ciudadano tiende a reencontrarse con una suerte de institucionalidad entonces decir que aquí vamos a estar en el caos total es también parte de la estrategia del miedo del miedo para que no cambie nada ¿para qué? para que la olla de presión siga ebulliendo y que luego vuelva a reventar la institucionalidad es importante pero cuidado con las institucionalidades porque la institucionalidad del 80 no fue hecha para una democracia representativa poderosa con una ciudadanía organizada que puede pronunciarse sobre los temas que lo afectan es una constitución autoritaria es jerárquica es centralista no deja espacio a la ciudadanía si tú rebuscas en sus leyes parte con unas declaraciones poéticas maravillosas los primeros párrafos léanselo habla de un chile idílico pero no genera los mecanismos para que eso se pueda concretar entonces ¿por qué necesitamos un ordenamiento? un nuevo pacto entre los chilenos de nuevas reglas de convivencia entre los chilenos entre otras cosas para que la torta se reparta mejor pues y no solo los bienes materiales la toma de decisiones porque si esto se encapsula oiga esto no dura nada la gente se va a frustrar más aquellos que están apostando a que aquí hay que esperar que esto baje se van a pegar una equivocada gigantesca porque esto está recién empezando y la gente quiere actitudes luego mientras más se demore el presidente en dar señales si va a jugar o no un rol relevante más se debilita él y más debilita la institucionalidad descomprimiría las manifestaciones hoy día nuevamente tuve una manifestación masiva en el centro de Santiago un anuncio que tienda por ejemplo una nueva constitución pero obvio si es lo que el país está esperando es lo primero que le están planteando ahora dicen no para que discuten de la nueva constitución si a los chilenos no les interesa como que no les interesa si lo están diciendo en todas partes aparecen todas las encuestas y la gente entiende para que tú puedas resolver muchos de los problemas necesitas una institucionalidad que te dé las herramientas la constitución de los 80 no te las da a pesar de todas las reformas porque ojo que las reformas que se hicieron fue eliminar obstáculos a la democracia pero no generaron un mecanismo de participación democrática la democracia del siglo XXI es muy horizontal es muy interactiva incluye los movimientos sociales las organizaciones de la sociedad civil empodera los consejos de la sociedad civil la junta de vecinos los clubes deportivos es parte de una red que una sociedad tiene que empieza a tener un protagonismo en la solución de sus problemas en Chile nada de eso todo es arbitrario entonces la toma de decisiones finalmente está entre muy pocos las casas centrales de las grandes corporaciones empresariales son un grupo de poder por otro lado en el mundo político pequeño reducido donde el ciudadano común es a lo más espectador eso es lo que China está cansado entre otras cosas la gente quiere sentir que es parte de su país y que sus sentimientos y emociones se expresan y que tiene instancias de participación ¿cómo va a ser eso tan complejo y despertar tan su temor cuando la gente es más sensata que los políticos? Quiero retomar algo que decía Felipe Berrío en su alocución a propósito de este llamado que hace a algunos sectores de la población y a algunos movimientos políticos sobre la renuncia de Sebastián Piñera o la necesidad de que él salga de esta ecuación decía ahí Felipe Berrío que por ahí no iba al camino ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que se le está acabando el tiempo él tiene que tomar decisiones toma el liderazgo por ejemplo Macron que no fue tan grave como esto porque allá fueron 200 mil personas que salieron para un país mucho más grande que Chile pero el presidente en un momento advirtió que esto iba creciendo y tomó decisiones pues mostró su liderazgo y convocó a las consultas a la ciudadanía y plebiscitaron todo hasta los subsidios hasta las medidas prácticas se le preguntó todo a los franceses y él fue intérprete y se hizo cargo pero aquí no se han hecho cargo de nada porque todavía están apostando a que esto se va a desinflar que la gente se va a volver a aburrir y se va a ir a la casa y que con tanto desorden hay gente que va a empezar a reaccionar habiendo estado de acuerdo originalmente con hacer reformas pero después se puede asustar entonces empieza esa cosa que yo le digo cuidado si esto se escapa de la ciudadanía se pierde la presión hay que aumentar la presión social y política pero dándole dirección hacia reformas estructurales Gabriel ustedes que además han llevado adelante una acusación constitucional contra el presidente nosotros yo firmé una acusación constitucional contra el ministro contra el exministro del interior Andrés Chadwick y todavía no se presenta la acusación constitucional contra el presidente de la república pero entiendo que se va a presentar esta semana lo que nosotros buscamos con eso es que se establezcan claras responsabilidades en las graves violaciones a los derechos humanos que han sucedido durante el último tiempo en Chile eso no significa yo no creo que el presidente Piñera tenga que renunciar sin más acá lo que estamos diciendo es cómo se establecen las responsabilidades respecto de gente que perdió la vida que hace dos semanas la tenía gente que perdió la visión que hace dos semanas la tenía gente que fue detenida violada producto de las decisiones que se tomaron por el poder político y lo que queremos hacer es establecer las responsabilidades para eso sabemos que y la presentación que hicimos de la acusación constitucional contra el ministro del interior de que hoy día hay una mayoría de la oposición para ello y por lo tanto vamos a avanzar en eso se debiera empezar a discutir esta semana todavía no se presenta la acusación constitucional contra el presidente de la república nosotros como convergencia social partido del cual milito hemos señalado que estamos disponibles a apoyar la acusación constitucional pero es un mecanismo dentro de las mismas instituciones que tenemos correcto entonces decirte que acá se está como casi pidiendo la ingobernabilidad y que yo por lo menos no he pedido ninguna renuncia en este sentido senador no me parece supe que haga la respuesta de Alejandro porque en el fondo le preguntaste directamente y yo creo que el pensar hoy día que es válido que un presidente renuncie o no que tenga que irse es destruir toda la institucionalidad que tenemos una persona que ganó democráticamente entonces esta cuestión yo creo que el costo de las acusaciones constitucionales la gente no lo entiende va a estar indignada que en vez de que estemos trabajando en el primer punto que es arreglar las pensiones van a estar todos preocupados de defenderse y otros atacar yo creo que eso es de las cosas que se han ido prestigiando en el fondo destituyeron a la ciudad ya en la provoste después estirieron a Javier después casi a la cuillo pero son cosas diferentes estamos hablando de gente asesinada si pero no son asesinadas directamente por un ministro no se requiere que el ministro dispare para que se establezca su responsabilidad a ver pero el ministro del interior dice que no tiene ninguna responsabilidad política lo que pasó el presidente dice tampoco entonces a quien le vamos a pasar a dar cuenta al general que nombraron para la zona de emergencia la gente lo que quiere perdona que te diga una cosa yo no me he pronunciado si renuncia o se echa yo creo que los escenarios están abiertos pero lo que si creo que no hay drama porque la institucionalidad del 80 la misma constitución del 80 establece mecanismos para esto por lo tanto no es dramático está dentro de la institución no es dramático pero lo que la gente quiere ahora si es el momento si es oportuno ya otra discusión Alejandro usted había sacado a los militares si fuese usted el presidente de la república en este caso primero no me habría ocurrido esto porque nosotros en la campaña advertimos que esto iba a pasar cuando yo perdí esa misma noche advertí lo que venía después escribí una carta que mandé a los militares públicos que no le dio casi nadie pues el candidato derrotado nadie lo pesca donde más o menos incluso señalamos como había que enfrentar la nueva coyuntura por lo tanto a mí no me sorprende pero enfrentado a una circunstancia no un poco sobrevió decir no un poco sobrevió decir que no le habría ocurrido que se iba a hacer también sería un fatalismo ahí sí que no le podríamos expedir nada al presidente permítame plantearle la pregunta se ha dicho no son 30 pesos son 30 años ustedes podrían haber solucionado en cuántos dos años de gobierno todo este caudal de situaciones de modo tal que no le habría ocurrido me parece que no es un poco sobrevió desde el punto de vista político decir a mí no me habría ocurrido no porque depende también como tú que las decisiones que tú tomas por eso que tú le estás cobrando la responsabilidad al presidente o a tu ministro del interior aquí se pudieron tomar pero si le hubiera ocurrido y no habría adquirido la dimensión ahora si hubiera ocurrido este estallido social y usted está en la moneda y habría sido positivo este reventón no le está haciendo mal a Chile pero usted llama a los militares a la calle si es que lo hubiera tocado en una situación extrema que estamos hablando de situaciones hipotéticas tú pones a los militares a cuidar por ejemplo el metro los hospitales a cuidar no a reprimir las manifestaciones para eso está Carabineros oye tenemos que hacer una pausa una cosa importante yo creo yo creo que no 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 se gaste la idea porque si no va a quedar en la ley tenemos que hacer la pausa al regreso vamos a retomar justamente con el yo creo es la última pausa de la noche y seguimos conversando acá en Mentiras Verdades cada noche está reclamando se la vamos a dar pero tenemos al diputado que había quedado con el tema pendiente diputado desde ahora ya oye yo creo que es un poquito barza decir de que esto no hubiese pasado bajo ninguna circunstancia Alejandro porque la coalición que tú representabas también ha sido parte del problema el copago las ISAPRES el mantener el sistema de AFP el mecanismo para las alzas del transporte público han sido también responsabilidad de quienes estuvieron en el gobierno antes si como frente amplio hubiésemos sido gobierno yo creo que probablemente también nos hubiese pasado porque esto es algo que se venía incubando hace mucho tiempo y como tú bien decías no es algo que se hubiese podido resolver en dos años seguramente hubiésemos reaccionado de una manera diferente a lo que lo ha hecho el presidente Piñera nosotros teníamos propuestas en nuestro programa que apuntaban hacia una nueva constitución hacia terminar con las AFP a reducir los altos suelos del Estado incluidos los parlamentarios pero no creo que hubiésemos podido alcanzar a hacerlo en dos años y por lo tanto el creer que esta protesta social hoy día era evitable con un par de medidas como justo el momento antes me parece que es ingenuo la pregunta está entonces ¿cómo lo resolvemos ahora? y para resolverlo ahora dado primero es entender que no va a ser de un día para otro en eso yo creo que estamos todos bastante de acuerdo segundo en que tenemos que conversar con quienes piensan diferente y los que piensan diferente no están solamente en el Congreso yo creo que con el senador José Andón tenemos que conversar con el ministro Blumen tenemos que conversar también con Alejandro Guillén o con Yana Proboste tenemos que conversar con todos los actores tenemos que conversar pero por sobre todo tenemos que conversar con la gente que está movilizada en las calles con la gente que no ha salido a movilizarse también porque también todos van a tener una opinión en esto y para eso yo quiero insistir en que un proceso constituyente que incluya esas opiniones de todos es lo fundamental para salir de la crisis sin perjuicio de lo cual tenemos que insisto en esto avanzar desde el Parlamento que necesitamos hoy día en una agenda contra los abusos y contra los privilegios bajar los sueldos de los parlamentarios ya en un 50% de nuestra propuesta un impuesto a los superricos ya se puede hacer ¿por qué no lo empujamos ahora? ¿por qué no nos ponemos de acuerdo todos ahora? congelamiento de las alzas en todos los servicios básicos que sea gratuito que es algo que han propuesto de todos los sectores el transporte en todas las regiones no solo en Santiago en Bagallanes por cierto que tenemos un clima totalmente diferente para los adultos mayores todos los días del año cuestiones como esa requieren plata requieren un presupuesto diferente entonces ¿qué hacer? bueno por ejemplo redistribuyamos presupuestos ¿cuánto presupuesto le estamos entregando hoy día para comprar armas? ¿cuánto presupuesto le estamos entregando hoy día para pensiones de los militares? yo creo que tenemos que redistribuir parte de ese presupuesto ¿cuánto le destinamos hoy día en el presupuesto de la nación a temas tan importantes como la pensión básica solidaria? ahí y con esto con esto termino la idea el nuevo ministro de Hacienda el señor Briones decía que vamos a hacer un cambio sustantivo aumentando en un 20% la pensión básica solidaria va a quedar en 176 lucas con 176 lucas no se vive en Chile hay que hacer un esfuerzo mayor y ahí todos los sectores políticos tenemos que ponernos de acuerdo para hacer un incremento efectivo ahora de la pensión básica solidaria paralelo al proceso de discusión profunda que tenemos que tener respecto a la nueva constitución que va a tomar un poco más de tiempo y para eso tenemos que poner de acuerdo con la sociedad civil gente como Mirna que lo expone también en el espacio que tiene desde el periodismo con Manuel José con con quienes están detrás de las cámaras con quienes están viendo hoy día todos los que quieran ser partícipe de lo que yo digo nosotros los periodistas que tenemos calle creo que es un valor ¿verdad? somos capaces de conectar con lo que la gente está sintiendo y por lo tanto y con mucha humildad lo digo porque tampoco significa que yo conozca perfectamente lo que la gente está sintiendo solo que hay una cierta capacidad de olfato también me suena un poquito soberbio asegurar que por el hecho de ser periodistas tenemos calle no es que yo digo aquellos periodistas que tenemos calle no es por ser periodistas simplemente sino que aquellos que hemos trabajado en el reporteo y que nos permite el reporteo tener ese contacto ese cable a tierra con la realidad y que se agradece mucho cuando además somos todos los que estamos aquí parte del grupo privilegiado porque aquí estamos con cosas como diría la primera dama nosotros somos los privilegiados ¿verdad? pero no creemos que son analígenas los que están afuera exacto pero esa es otra discusión hay seguro pero esa es otra discusión pero lo que quiero decir dos cosas a mí me parece un error pedir la renuncia o sea acusar constitucionalmente quiero decir al presidente de la república me parece que es desviar la fuerza si tú quieres respecto de lo que la gente está pidiendo más allá que más allá que en la calle obviamente que en la protesta social tú caminas por Plaza Italia que renuncie Piñera que renuncie Piñera los grafitis enteros que renuncie Piñera o que se vaya Piñera a mí me parece un error desde mi punto de vista con humildad lo digo más allá de lo que se señale por otros sectores y respecto de lo que habría pasado yo senador lamento decir yo creo que le habría reventado igual el estallido social y yo creo que usted debe estar muy tranquilo hoy día de que no ganó la elección porque yo creo y lo dije el otro día por Dios como debe estar de tranquilo en su casa en la comunidad ecológica de Piñanolén ¿verdad? que bueno que no gané la elección por favor ¿sí o no? porque le habría estallado igual senador lamento decirle que le habría estallado igual o sea los 30 años los 30 pesos los 30 años no sé cómo le habrían manejado exacto depende también del manejo o sea el estallido se habría producido pero la forma y la capacidad de respuesta también te permite canalizar pero si no hubiese sido por el pasaje habría sido por la cuenta la luz habría sido por el TAC o habría sido por ya se me olvidó oye si nosotros venimos discutiendo en el Senado un proyecto de leyes cortas sobre el tema energía y veníamos diciéndole al ministro ministro las leyes cortas ya no arreglan el problema necesitamos reformas estructurales la ley larga eléctrica la ley larga sanitaria revisar los modelos de negocio que hay detrás que son abusivos ineficientes caros contaminantes veníamos haciendo esas discusiones porque sabíamos que por ahí iba a reventar yo pensé que iba a ser por la luz porque en Antofagasta nos subieron 16,1 pues y 16,3% en Calama o sea hagamos un ejercicio respecto al tema de pensiones por ejemplo en este lugar en donde hay dos comunicadores comunicadoras públicas y tres parlamentarios subir las pensiones en un 100% no perdón en que todas las pensiones queden equivalentes al sueldo mínimo actual significa 3,4 puntos del PIB o sea que todas las pensiones queden en 301 mil pesos la pensión mínima nosotros creemos que eso es un esfuerzo mayor pero es posible y tiene sentido en función de la dignidad de los adultos mayores de nuestro país por ejemplo solamente conversemos hipotéticamente en este espacio ¿estamos de acuerdo con algo de esas características con que la pensión mínima sea equivalente al sueldo mínimo? claro tú tienes que plantearlo como meta estamos de acuerdo se nos va a acabar el tiempo o sea ojalá fuera de donde sale ese dinero pero ¿quién se 3,4? ¿a quién se lo vamos a quitar? por eso ¿quién se la discusó? porque ahí va a salir otro que se va a querer colgar pero ojalá llegáramos a eso como mínimo nos pilló la hora y me quedé pegado con algo que dijiste en algún minuto que decías que hoy senador Alejandro Guille decía en su casa que bueno que no gané la elección como el mundo circular pensaba que muchas personas le endosan parte de esa responsabilidad a tu y ahora están sentados juntos que decían que el Frente Amplio en su momento por no darse un apoyo abierto a las pretensiones del senador Guille esto habría generado yo asumo mis responsabilidades la responsabilidad primero y ante todo del candidato pero es verdad que está ahí feliz o no porque la misma la misma lo reporteó está ahí comiéndote unas machitas pobre viñera esto es pura es pura guata no más usted que tiene calle lo cachaste lo cachaste no guata son vecinos entonces ahí lo no guata total total no yo ya más es buen considero ahora es muy difícil pensar que qué bueno que no fue presidente después de esto no es cierto o sea no evidente que uno se da cuenta de la gravedad de la situación pero perdonen los gobiernos tienen capacidad de respuesta yo creo que se cometieron errores primero el tema de los pasajes si yo lo conversé con mi equipo dije error los carajeros están golpeando a los estudiantes empezamos de ahí y esto fue creciendo muchas gracias a todos hay maneras de bajar los conflictos gracias a todos por acompañarnos muchas gracias senadores muchas gracias diputados muchas gracias Amina será hasta mañana que seguiremos hablando de estos temas mañana les vamos a dar un foco especial a las formas de hacer una constitución ¿qué tal? ¿qué tal?